¡Es un perro! ¡Es perfecto! Continúa la entretención, continúa la bailona en minería, hasta las 6 de la mañana. ¡Adelante Martín! 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 ...en la parte norte, contado es en ángulo recto, que digamos, es una cuaja, es como una pared, y un triángulo, digamos un triángulo orientado por el vértice hacia el sur y uno de sus lados completamente recto quizá hacia el norte se vio un pequeño objeto intercesente como según lo decían los patrones de PECA que están más azul como que se hubiese acelerado algún objeto y se hubiese producido esto que estaba digamos el discurso de PECA en el servicio de la luz correcto, si fue posible el personal Arica, 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 Arica local Arica, Arica para desarmación nosotros estábamos próximo incluso último de interrupción de comunicaciones por el 8 de aciende se nos cortaba la comunicación ahora la voy a establecer lo teníamos al costado acá antes lo tuvieron a la vista también el kilovolts? a 100 batidos señor hasta hace unos 40 segundos de esta presión lo teníamos pegadito aquí en la cola ¿a qué dimensiones más o menos tendrías según estimados? ¿está el kilovolts? ¿Aquí lo tengo a la venta, está ahí, me bloquean las comunicaciones, me bloquean las comunicaciones, etc. ¿En qué radio se encontraría más o menos ahora? Ahora parece que está más alto y nos lo agrada, atento. Copiado, 2347-0090-01-30. Correcto. Gracias, hoy tenemos un ámbito de transporte. Sí, 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 no, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y aquí los pilotos antes de la operación que se había quitado un luce fuerte, un luce fuerte, un luce fuerte que da luce fuerte como si fuera un vehículo que lo enfrentaba. Sí, sí, sí. Y ahora la muestra estaba dando un pelo de huevo, un pelo de huevo. Y después me informaron también que este pelo se había adentro y ahora la muestra está dando un pelo de huevo, creo que está. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y ahora la muestra estaba dando un fraz marcado. Bueno, pues, bueno, ¿qué opsi Kempen? Bueno, pues, mi un piloto sabe así gile? A ver si me da con elllevore facial. Sí, al parecer anda un ovni por acá, y al parecer anda un ovni por aquí, lejos, sí, en todo caso anda a romperlo, ¿verdad? Señoras y señores, y vamos a cumplir lo prometido, nació la idea hace algunas semanas de que Ayun tuviera un día en que se produjeran ellos mismos, un día donde Rodrigo fue en salida con toda la gente de Ayun, hicieran un verdadero especial de larga duración para todos los amantes de la ufología, es por eso que desde ya ustedes están comenzando a escuchar a Rodrigo, fue en salida director de Ayun y todo el especial bajo la producción de Ayun sobre el tema de la ufología, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días Todos los amigos que nos acompañan Viene tremendo el programa de hoy, ¿eh? Viene muy bueno, ya que trajimos por acá varias cosas, varios documentos interesantes, muchos de estos documentos inéditos en un minuto en la cual la ufología se está comenzando a vestir de gala ya que estamos próximos a cumplir los 50 años del primer incidente periodísticamente vituperado que fue el incidente Kenneth Arnold que dio por inicio la llamada era moderna de los ovnis Por eso mismo tiene un poco la explicación de este especial de Ayun en el día de hoy, ¿no? Estamos celebrando Celebrando, exacto, para el día 24 de junio se cumplen estos 50 años y que también va a ser celebrado en grande este fin de semana en conjunto con nuestros amigos de la Universidad Católica precisamente con el Centro de Alumnos de Ingeniería Comercial el día sábado 21 en Santa Rosa Las Condes Esto es en Andrés Bello, 2782 ¿Ya? Acá en el... justamente, ¿cómo se llama este? El estadio de la Católica Santa Rosa Las Condes Santa Rosa Las Condes Vamos a hacer una celebración A partir de las 9 de la noche viene una mega conferencia con las mejores filmaciones de la historia, la mejor evidencia ovni y posteriormente una fiesta así, cotota grande para todos los amigos que quieran asistir Entonces, a ver, expliquemos la idea de la gente la celebración que va a preparado Ayun con la gente de la Universidad Católica Exacto Es en el... En Santa Rosa Las Condes, exacto Ahí va a haber toda la exposición Exacto, va en el estadio testado Así, en el gimnasio En el gimnasio testado va a ser la exposición, el evento y posteriormente se va a hacer una fiesta de celebración abierta O sea, está clarísimo que todos los universitarios de este país Claro, toda la gente va a poder pasar lo estupendo celebrando estos 50 años, ¿no? Exacto, exacto Esto tiene un valor de 2.000 pesos la edición Va a ser estupenda la celebración Es parte de los eventos conmemorativos Vamos a estar agosto, perdón, en junio, julio hasta el mes de agosto en el cual esperamos que arribe a Chile Milton Gordon Cooper, el famoso astronauta Comenzaron las gestiones ya oficiales para traerlo a fines del mes de agosto a un evento también universitario y un evento extensivo y por qué no podríamos también, dentro de todas estas situaciones hacer una entrevista especial para nuestro programa para nuestro programa y sería entretenidísimo poder entrevistar a un astronauta que nos pueda contar sus experiencias más allá de los límites que la gran mayoría de los seres humanos tenemos, ¿no? Hoy también le digo que esté presente nuestro querido amigo y periodista Roberto Sá que va a ser un poco de abogado del diablo que va también a dar o a ser un poco de opinión del público en general ¿no es cierto? Va a ser como la persona que duda mucho de la existencia de los ovnis así que Roberto, muchas gracias por haber estado acá te pregunto a ti de inmediato Roberto ¿tú crees en la posibilidad de ovnis extraterrestres? ¿te gusta la ufología? Sí, sí, sí sin duda que la ufología es una de las cosas que a mí más me lleva la atención sigo mucho lo que pasa alrededor de estas situaciones y también ahora me he convertido en un seguidor de todas las cosas que hace Aion de hecho he ido a algunos de los programas de los días sábados que sigo por ahí más de alguna pregunta de Isa Rodríguez acerca de lo que es la ufología y todo aquello y es una de las cosas que me apasiona mucho Bueno, va a ser una jornada de verdad bien especial, bien espectacular la del día de hoy porque vamos a tener contacto con varias personas a lo largo del país con corresponsales, con... bueno, con todo lo que nos ha preparado Aion para comenzar a celebrar estos 50 años Bueno, 50 años se celebran ¿por qué? Justamente el 24 de junio del año 1947 en el estado de Washington específicamente sobre Mount Rainer un empresario denominado Kenneth Arnold observa en pleno día siete objetos, nueve objetos con forma de alas delta sobrevolando esta montaña y realizando pequeños saltitos él describe el movimiento como al igual que yo tomo un plato y lo lanzo por sobre las aguas este concepto del movimiento fue tomado por un periodista y confundió el concepto del movimiento por el de la forma entonces a partir de esta noticia este periodista colocó discos voladores se ven sobre Mount Rainer cuando realmente Kenneth Arnold quiso especificar el movimiento y no la forma y a partir de ese error periodístico nace el concepto plativo volador entre comillas que curiosamente se empezaron a observar después o sea podemos decir que este 24 se va a celebrar la aparición del concepto también del platillo volador exacto, el concepto platillo volador el clásico platillo volador el clásico platillo volador exactamente que muchos hombres casados los han visto muy cercanos algunos, ¿no? algunos no casados también pero bueno la cosa es que es una fecha importante Kenneth Arnold inclusive esta información en su tiempo llegó al Pentágono Edward Ruppelt que fue coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estuvo a cargo de la investigación del caso Arnold en conjunto con también con Donald Kenhoff en ese tiempo capitán de la Fuerza Aérea Donald Kenhoff fundó el NICAP una entidad oficial de la Fuerza Aérea que investigaba sucesos de fenómenos anómalos y bueno, y dentro de todo esto dentro de la celebración también y dentro de los hitos importantes está un poco esta especie de efervescencia que está teniendo el tema la revista Times en su número que salió hoy día hoy día la revista Times en su versión de Estados Unidos está acá en Chile también me había justamente José Antonio Núñez periodista que lo entrevistamos para este programa me comentaba si había salido la Times acá en Chile porque sale en la portada justamente 50 años de Roswell también que vamos a hablar después esto se cumple en julio y aparece la cara de un alien así interesante si el mundo está conmemorando esto los ovnis se siguen apareciendo y también en línea precisamente tenemos al vicepresidente de la organización nuestro amigo Mario Usuel mi gran amigo Mario Usuel compañero de muchas batallas ufológicas él va a representar a Chile también junto con quien les habla en el simposio mundial de ufología en diciembre en Brasilia Mario está investigando casos de secuestro de hace cerca de 25 años y nos está acompañando tengo entendido en este minuto telefónicamente ya está nuestro primer invitado de la jornada de hoy Mario Usuel ¿cómo está? buenos días hola buenos días ya aunque se ve de noche claro es una cosa que no hemos podido dilucidar todavía en este programa si vamos a hablar la gente de buenas noches buenos días claro yo estaba escuchando a ustedes el asunto de los ovnis yo estaba pensando a esta hora de los ovnis ya claro objeto volante que ya uno identifica cuando llega tarde a la casa absolutamente de acuerdo Mario cuéntanos tú te has dedicado estoy con Roberto Sá periodista tú te has dedicado específicamente a la materia de abducciones en este último tiempo ¿no? sí es decir a las personas que relatan haber tenido esta experiencia eso no significa que sean reales ¿no? pues la investigación tiene que determinar hasta qué grado es factible que la experiencia sea real a través de una metodología lo más científica posible Mario ¿qué profesión tienes tú? yo soy médico cirujano ¿no? cierto cinco años y después médico psiquiatra el resto de los años o sea del año 73 al 77 ejercí como médico cirujano en Puerto Aysén perfecto y desde ahí hasta el hasta el 80 hice la beca en psiquiatría en el hospital psiquiátrico y después desde esa fecha hasta el momento actual soy psiquiatra o sea que tu aspecto profesional de alguna manera sí también está bastante ligado a tu investigación ufológica justamente en la onceava región nosotros estudiamos este fenómeno en una zona poco contaminada con poca digamos información ¿no es cierto? así que los testigos eran mucho más interesantes porque muchas veces habían lugares en las islas en la archipiélago en la huayteca en que ni siquiera ellos habían escuchado de este fenómeno ¿no? o del término abducción claro igual ellos relataban luces que llegaban pequeños seres que se entreveraban a jugar entre las entre las plantas en el trópico frío que le llaman allá en el sur ¿no? perfecto Mario entonces es muy interesante estudiar desde esa época yo hice la primera hipnosis en una persona que tuvo una experiencia así en el año 74 ¿el año 74? mucho antes que mi colega John Mack ahí en Estados Unidos ¿no? que es profesor de la Universidad de Harvard claro Mario abducción es un término o un sinónimo de secuestro ¿no? así es tiene mucho que ver cuando una persona relata un missing time o sea un tiempo perdido o sea una persona que dice yo estaba en una situación determinada veo que se yo una luz o veo seres y después pierdo la conciencia y después aparece en otro lado entonces ahí hay que tratar de investigar si ese tiempo perdido corresponde realmente a un episodio de abducción o corresponde a alguna patología psiquiátrica ¿cuántos casos has recibido en tu experiencia ufológica? uh sería difícil enumerarte cuántos casos son pero es que la pregunta clave es específicamente de todos los casos que has recibido ¿cuántos tú podrías hoy decir o confirmar de que sí son experiencias de abducción? ya yo te tendría que decir de que en ningún momento uno llega 100% a la verdad o sea 100% a determinar que es abducción porque siempre está el testigo que está testimoniando y uno tiene que entrevistar al testigo o a los testigos que tuvieron que estuvieron junto con la persona que recibió la experiencia pero tenemos nosotros algunos casos muy interesantes porque hay documentos que pueden avalar también que mientras ocurre la abducción hay fotos fotografías que analizamos ¿no? también escáner que se puede tomar a la persona electroencefalograma para poder determinar si hay algún implante ¿no? durante la abducción y todo eso está en un contexto de una investigación de trabajo en equipo no puede ser uno solo ¿no? sin duda Mario Dosuel ¿cuáles serían entonces los objetivos de estos visitantes? porque no quiero decir que detrás de un fenómeno inteligente hayan extraterrestres o porque también hay teorías que hablan de supuestos terrícolas del futuro etcétera hay una serie de teorías ¿no? pero ¿cuál sería el objetivo fundamental detrás de la adopción? claro aquí entramos en terreno de la especulación pero si quisiera digamos hacer un poco de ejercicio en ese campo podríamos ver que hay un multipropósito ¿no? en esto no hay un solo objetivo es como si tú le preguntaras a gente que llega a un país determinado los extranjeros ¿cuál es el propósito que llegan? algunos llegan como turistas otros a investigar otros a un congreso etcétera ¿no? es muy difícil determinarlo pero de todas maneras a través del testimonio de las personas que dicen haber tenido esta experiencia Dave Villaco por ejemplo que estuvo en el congreso hizo como 700 hipnosis en 70 abducidos y ellos entonces le relatan algún tipo de propósitos que tendrían ellos de causar según Dave Villaco digo yo la hibridación hablemos un poquito también de las formas me imagino que en todos los casos son me da la impresión diferentes formas de vida los que estarían participando de esto bajo esa investigación ¿cuántas entidades cuántas razas nos estarían visitando Mario? mira hay seres iguales a nosotros bien parecidos de la misma contextura hay otros más pequeñitos de un metro veinte un metro treinta que son los greys que se les llama otros gigantes ¿no es cierto? de tres metros dos metros y medio que están en todas las mitologías en todas las culturas tú tienes el ejemplo clásico de un encuentro con esos gigantes en el encuentro de Tito Fernández allá en el norte que nosotros también amigos de nuestro Tito Fernández él tuvo la experiencia de encontrarse con un ser y habían ahí varios testigos que eran artistas también que estaban con él y este fue más o menos de dos metros y medio pero el que fuera un ser real ¿no es cierto? un ser físico o un holograma como hablamos con Tito muchas veces es muy difícil determinarlo él lo que vio lo vio y Tito en este caso de Tito que es un caso público no es una persona que esté alucinando no es una persona que esté psicótica ¿no? Mario siempre he escuchado por ahí que se dice que después de una adopción el ser humano secuestrado presenta algunos cambios que son potenciales en su vida terrestre se vuelven más inteligentes son mucho más rápidos ¿eso se puede confirmar? es interesante eso porque incluso hay muchos investigadores que tienen libros que se llama OVNIs y para psicología ¿ya? y mucha gente que ha investigado ¿qué cambios ha hecho? no lo puedo relatar por ética médica porque es secreto de expediente ¿no? y petición del propio testigo y no desea ser llevado a la publicidad en que después de esta experiencia que fue a los 12 años él cambió totalmente su manera incluso de pensar y las capacidades que él tenía tanto así que cuando tuvo que dar la prueba aptitud académica tuvo el primer lugar y casi sin estudiar y las informaciones como que le llegaban en bloque o sea es una especie como de medium de las informaciones ¿pasarían a ser contactados? en este caso podríamos hablar de un contactado tú sabes que en la historia hay muchos contactados falsos y otros verdaderos pero entre los falsos y los verdaderos hay una una fina y tenue línea ¿no? entonces esta persona experimentó cambios incluso no podía usar calculadoras en el reloj porque se le echaba a perder él después de la experiencia del encuentro con estos seres tuvo encontró unas marcas circulares en la ingles que que no sabía que era y en la hipnosis él reveló que dentro de un lugar le metían fierros y cosas que le provocaban verdadero pavor durante la hipnosis cuando se le hacía y esto entonces uno lo lleva a pensar de que no era tanto show porque uno ve el efecto neurovegetativo durante el acto hipnótico cuando la persona está relatando su experiencia hay datos de Mario de que hablen de que en alguna oportunidad en una adopción se le haya hecho daño concreto a un ser humano físico porque me imagino que algún tipo de daño psicológico obviamente queda claro desde luego el daño psicológico ya es un daño ¿no? claro es un trauma es una vivencia que podríamos decir entre comillas muy traumática porque una persona que lo descontextualizan de su sistema de vida es muy traumática eso ya es un daño pero también se han descrito casos de alteraciones de la inmunidad después de una de estas experiencias nosotros tenemos dos casos que hemos estado investigando en el cual posteriormente a la experiencia han habido cambios serios en el sistema inmunológico en uno de los casos que esta persona siempre había sido no había tenido problemas con las inyecciones de penicilina posteriormente a la experiencia de Missing Time y de al posible secuestro tuvo un cambio pero realmente asombroso en la inmunidad y le colocaron una penicilina por una mordedura de perro y tuvo un shock a esta penicilina y prácticamente casi llega a la muerte entonces hay cambio en el sistema inmunológico pueden haber cambios a nivel de la estructura mental pues la persona quedan más sensible a los fenómenos paragnostas o sea fenómenos parapsicológicos y hay cambios también en el estilo de vida como el caso de Cito Fernández que dice él que cambió totalmente su estilo de vida ¿no? Sin duda empezó incluso a cantar otro tipo de canciones y formó un grupo y la vida de él desde antes cambió totalmente después de la experiencia Mario te quiero presentar a Roberto Sá periodista que tiene también algunas consultas para ti ya muchas gracias Hola Mario ¿qué tal? Hola ¿qué tal? Con respecto a los implantes podríamos andar un poco en este tema también que es preocupante también pensar que una persona que fue abducida se le puede realizar un tipo de operación quirúrgica ¿cómo podría explicar esta situación? Claro digamos hay muchos digamos investigadores que han tratado de ver si esos implantes tienen alguna estructura diferente a los materiales hechos en la tierra y tratar de ver si esos implantes realmente tienen que ver con la abducción o son cosas que o sea son objetos que la persona tenía o implantes que tenía antes porque también hay que siempre tener ya que estoy hablando con el abogado del diablo ¿no? Claro entonces siempre la persona puede estar haciendo un fraude para hacer noticias para adquirir notoriedad y eso es lo más común digamos de varios implantados puede ser un porcentaje muy pequeño que se va salvando de que realmente el implante haya tenido lugar en el proceso probable de abducción Mario ¿y qué pasa con los embarazos? Mira nosotros con Rodrigo estuvimos en la red una hora al aire en un programa ¿no es cierto? y ahí justamente la pregunta que nos hicieron sobre los embarazos no hay nada probado en el aspecto del embarazo que el embarazo haya sido provocado durante la abducción para probarlo tendría que haber pruebas objetivas científicas pero eso todavía hasta el momento que yo sepa con Rodrigo hemos revisado bastante digamos no solo la experiencia de otros médicos otra gente que ha hecho estos estudios no tenemos ninguna prueba científica que haya sido un embarazo realmente provocado durante una abducción ¿y en los casos de los hombres que han dicho sostener relaciones sexuales con extraterrestres que siguen claro hay casos clásicos como el caso de Vilas Boa ¿no es cierto? que se topó con él estaba manejando un tractor en el Brasil y se topó con una luz muy intensa salen unos hombres pequeñitos y lo llevaron a una nave y esto este caso circuló alrededor de todo el mundo porque en la nave lo hicieron tener relaciones amorosas con una extraterrestre sin ropa y todo eso y después lo volvieron al lugar donde él estaba sin embargo Vilas Boa vivía con un hermano que tenía una mujer y la y él estaba en una habitación y el hermano con esa mujer estaba en otra ¿no? y la la separación era muy pequeña entonces es posible que todo este este suceso pueda haberlo inventado él debido a a la necesidad al escuchar lo que pasaba al lado que él tener algo y creó esta situación más tecnológica de hacer el amor Mario entonces para un escéptico sería bastante fácil echar abajo todas las teorías con respecto a los extraterrestres a los ovnis y todo aquello ¿no? justamente el problema que tiene la ufología actualmente no solo en Chile sino en muchos países es que muchas veces se plantea en un plano muy artesanal por la falta de recursos y medios para poder hacer la investigación y justamente en este en este sentido es que nosotros tratamos de darle a esta investigación un aspecto un poquito más serio Mario pero perdona ¿cómo se entiende que gobiernos como el de Brasil como el de España como el de la ex Unión Soviética como el de alguna manera de alguna manera ¿no? Estados Unidos reconozcan el hecho pero no trabajen en qué sé yo apoyando económicamente entre apoyando con instituciones la búsqueda o la posibilidad de instituciones que confirmen estos hechos claro esa pregunta extraordinariamente interesante a mí me ha tocado conversarla con autoridades acá de Chile y de otros lugares y es porque este tema desgraciadamente este tema ha estado tocado mucho por grupos artesanales grupos de pseudociencia y grupos que en realidad en vez de prestigiar esta investigación la han desprestigiado entonces muchas universidades y muchos grupos científicos tienen mucho temor de poder digamos abocarse a estudiar este tema por el temor a la desprestigia y muchos profesionales también en ese sentido yo creo que en este momento y eso lo puede acelerar Rodrigo que está escuchando ahí esto va cambiando lentamente hay ya muchos planes aquí en Chile y en otros países de hacer investigaciones a un nivel más serio y con más recursos no sé si usted entiende que digamos para eso tiene que haber una infraestructura y un apoyo económico de ciertas instituciones y de ciertas organizaciones ya no solamente a nivel de particulares como el caso de nosotros con el interés de la motivación de la investigación sino a nivel ya del Estado las instituciones como por ejemplo Fuerza Aérea Universidades Equipos Profesionales Sociedades Científicas para poder hacer una investigación con más alto nivel y eso se está haciendo en este momento tenemos nosotros ya datos de que se está haciendo pero en forma muy muy lenta en Chile es uno de los pocos países que por ejemplo un congreso de este tipo se ha presentado por la universidad y con un discurso del vice decano de la universidad al inaugurarse el congreso y esto es justamente porque el grupo ha dado confianza al ámbito universitario de que está trabajando en forma más seria y no en forma de pseudociencia como lo hacen muchos otros grupos y a Mario Duzuel en lo personal siendo ya un hombre a esta altura tremendamente conocido a nivel mundial por sus investigaciones en el tema de la ufología ¿qué le hace seguir adelante y no de repente preguntarse no estaré metido en un tema basado en la fantasía en la ilusión del ser humano y al final se llega a pensar que todo esto ha sido tiempo perdido un missing time bueno nosotros los psiquiatras generalmente somos los porteros entre la fantasía y la realidad ¿no? estamos en esa línea tenue en donde la fantasía y la realidad se besan se tocan entonces un tema para psicólogos para psiquiatras extraordinariamente interesante y yo pienso que un hombre que tiene que tratar de buscar la verdad ya sea en negativo en positivo respecto a este tema ¿no? tiene que ser valiente y muchas veces poner su prestigio como dice usted poner que otros se rían de uno otros colegas o sociedades científicas y meterse a investigar y darle un aspecto serio a esta investigación nosotros justamente en el congreso invitamos a Alejandro Agostinelli que es una un periodista que más o menos tiene la misma función suya sea el abogado del diablo que estaba presidiendo una institución para investigar la pseudociencia y justamente para darle al congreso que tuvimos las dos caras de la moneda o sea la persona que desenmascara a los pseudo ufólogos a los pseudo contactados a los míticos a los que hacen mitomanía a los místicos y usted sabe el grupo este que se suicidó todo estaba guiado por una persona totalmente alienada y se suicidaron daron 39 personas y después se suicidó posteriormente otra fueron 30 los que se suicidaron pensando que venía un ovni al lado del jalevop y eso hay que desenmascararlo también porque también es un peligro para la comunidad y en ese sentido el investigador es verdadero el ufólogo que quiere buscar la verdad tiene que desenmascarar lo falso de lo verdadero y en ese sentido estamos nosotros trabajando en un equipo multiprofesional y a Mario Duzuel ¿quién le hace pensar de que este fenómeno es verdadero? a mí yo yo tengo una trayectoria ya desde el año 73 investigando esto y hay muchas personas a las cuales he investigado que a mí me merecen completa credibilidad ¿ya? desde las más altas autoridades de la fuerza aérea que tengo amigos allí hasta un obrero un campesino una taxista y que uno con las armas que tiene para poder evaluar de un punto de vista psicológico una persona los ve sinceros honestos y que no van a estar mintiendo eso sería a nivel de los testimonios ¿ya? el Tito Fernández mismo que amigo mío yo lo lo evaluo como una persona bastante honesta y que no no tiene el afán de andar mintiendo bueno pero aparte de los testimonios ya también a nivel mundial se están dando también otro tipo de pruebas que van aseverando esto las pruebas sobre todo en el campo de los videos de la fotografía y nosotros justamente estamos trabajando con varios equipos entre ellos un equipo del Canal 7 para poder dilucidar y analizar no solo fotos sino videos que han tomado bastantes personas que que le interesa el tema y muchas veces hemos detectado falsificaciones perfecto Mario y otras veces no y entonces hay que unir el testimonio fotográfico el testimonio del video el análisis de la tierra el análisis psicológico el test de Rochard el escáner o sea todo eso y por eso que esta investigación requiere muchos recursos y por eso que la mayoría de los grupos ufológicos no es porque no tenga ganas de investigar es que no tienen los medios ni los fondos ni el apoyo de las autoridades ese es el problema que ocurre pero nosotros por los contactos que tenemos bueno hemos tratado de subirle un poquito el perfil a la investigación para que sea un poco más creíble ¿no? Estamos conversando en nuestro programa La Bailora en Venería con don Mario Duzuel un gran investigador con fama a nivel mundial en experiencias ufológicas para nosotros todo un honor y por lo tanto también es un honor me imagino para cada uno de los auditores que van a tener la posibilidad de hacerle alguna consulta a don Mario Duzuel llamando al 235-8202 y al 235-8234 a don Mario Duzuel aprovechando que lo tenemos también en línea junto con don Rodrigo Fuenzaleida y Roberto Sá que nos están acompañando yo quiero don Mario hacerle una consulta bastante directa ¿quiénes están detrás de estos fenómenos inteligentes? De estos fenómenos que nosotros estamos percibiendo según las teorías que usted maneja y según su pensamiento personal claro bueno si uno mira al cielo estrellado y ve 100.000 millones de soles en esta sola galaxia y ve que hay galaxias que son 13 veces más grandes que esta como la Macarián 348 que la luz se demora un millón 300 mil años en recorrerla vamos a descubrir que por solamente una pequeña lógica de que hay tiene que haber una gran variedad no solo de seres sino de niveles de evolución de cada uno de estos a través de algunos sujetos contactados que nosotros hemos recibido información que pueden podrían ser verdaderos ¿no? nosotros hemos hecho esta pregunta ¿a qué distancia están ustedes de nosotros? y la respuesta a la misma que estás tú de ti mismo ¿ya? y ¿de dónde vienen? ¿por qué no pregunta dice la respuesta de qué dimensión venimos? es decir la verdad es que estos seres estarían tratando ¿no es cierto? de que nosotros trabajemos un poco el contacto entonces el contacto estaría en un contexto de trabajo espiritual y intelectual y emocional propio ¿no? ¿cómo le explico? a ver si yo tengo un niño ¿no es cierto? no le puedo dar todo ello le tengo que dar tareas si yo fuera una persona que lo quiere ayudar no le voy a dejar que todo lo reciba así nomás y no tiene que hacer un esfuerzo lo que nosotros hemos visto en las investigaciones de los testigos y de nosotros mismos los propios investigadores es que como que hay un propósito de estos seres de primero no contactar a nivel masivo y esto en antropología se conoce como el fenómeno de aculturización hace una civilización muy avanzada con otra poco avanzada produce una destrucción de la civilización menos avanzada ese es por un lado y que muchas veces hay contactos a nivel individual o de grupo pero con el objetivo y el sentido de que estos contactos puedan producir en el grupo un cambio que pueda influir también a través del grupo en la sociedad más o menos ese es el enfoque que nosotros hemos visto con Rodrigo perfecto quiero avisar a la gente que más adelante vamos a abrir los teléfonos porque me informa Rodrigo que tenemos otro invitado en línea telefónica que lo vamos a unir a esta conversación que tenemos con don Mario de los teléfonos exactamente bueno es muy grato poder escuchar a Mario en este programa justamente y también poder escuchar a Pedro que son diría yo los pilares fundamentales de lo que ha sido la conformación un poco de la agrupación de investigaciones eunológicas de Chile Mario como bien te decías un gran amigo va a representar a Chile en el curso mundial de ufología va a representar la investigación en Chile en el evento más importante de toda la historia y también muy buen profesional y muy reconocido y querido por sus colegas él ha posibilitado el hecho que la ufología también tenga en alguna medida grados de credibilidad mayor cuando tenemos personas que profesionalmente se han desempeñado con bastante prestigio y también como es el caso de otro amigo de grandes batallas de Pedro Muñoz él es profesor de la Universidad Católica actualmente es experto en sistemas que se me olvidó ya que hoy no sé cuánto esperemos que lo diga y él ha hecho un estudio realmente riguroso con mapas satelitales de los desplazamientos de los ovnis en las oleadas de la séptima región y la oleada de la región metropolitana Pedro también es un experto en el análisis de los contenidos de los llamados contactos al igual que Mario también Mario y Pedro se han especializado un poco en ir más allá ir a lo medular ir en qué es lo que hay detrás de estas supuestas informaciones entonces me gustaría también presentar a quien fue el primer presidente de la organización Pedro Muñoz y que está en este minuto también en una posición también de liderazgo en términos teóricos él plantea puntos de referencia que también nos dan al igual que Mario algunas luces sobre lo que está ocurriendo así que le damos la bienvenida a don Pedro Muñoz don Pedro ¿cómo te estoy? buenos días aló fue aducido fue aducido lo vamos a volver a llamar lamentablemente parece que se perdió el contacto telefónico lo vamos a volver a llamar Mario con respecto al tema en general de la ufología tú puedes hablar o puedes dar en concreto un comentario o una opinión con respecto a cuando o estamos pronto a la posibilidad de tener un contacto real público con estos seres claro eso es muy difícil decirlo porque como yo estaba contando de antes el contacto que uno ve hay dos posibilidades en un contacto que sea casual que uno va en una carretera en un campo y tenga uno de estos contactos ya sea de primero segundo tercer tipo Rodrigo ya lo debe haber explicado o que el contacto esté en un contexto de trabajo de estos seres con el hombre y en este sentido es muy importante la investigación de tipo psicológico y de de la información ¿no? no sé si si tú sabes que en el caso de de los de los contactados hay mucha gente como por ejemplo el caso de Carlos Paz y Topaz que hacen han hecho pero bastante furor en algunos lugares pero muchas veces no ocurre nada no se maneja nada el contacto y es un fiasco digamos una reunión programada Mario pero por qué estos seres no se manifiestan más directamente por si realmente se realizan estas visitas por qué no son más abiertas más explícitas más explícitas más explícitas lo que pasa vamos a entrar en el campo de la especulación y de de suponer situaciones desde un punto de vista de la imaginación también del ufólogo lo que lo que ocurre es que nosotros si no nos observamos como especie como seres de este planeta todavía nos falta mucho que evolucionar vemos que hay guerras matanzas robos asesinatos hay un reflejo de una muy baja evolución en cuanto a la confianza que puede tener algún ser mucho más evolucionado que nosotros de poder contactar con esta especie que todavía le falta mucho pero Mario necesariamente seres que nos visitan tienen que ser más evolucionados que nosotros bueno desde un punto de vista tecnológico si hay seres que vienen de otros lugares de a años luz uno supone que necesariamente tiene que haber una una mayor tecnología que a lo mejor también puede a lo mejor ojo puede estar acompañada no necesariamente de una mayor evolución si una si estas civilizaciones hubieran querido destruirnos con esa gran tecnología que viene del espacio que es mucho mayor que nosotros lo habrían hecho pero muy fácilmente en un dos por tres o sea se podría decir que hay una diferencia de evolución lo que impide una muestra más física hay una y nosotros mismos podemos ser ellos mismos que nos plantaron las semillas según algunos autores la tierra fue sembrada digamos desde la antigüedad por estos seres cada cierto tiempo nos visitan para ver cómo va esta evolución colocaron las semillas de las cuatro razas y otras sub-razas etcétera y ellos después cada cierto tiempo vienen a como chequear cómo está esta granja hay un libro interesante se llama La Granja Extraterrestre que en el fondo plantea esta teoría de que nosotros fuimos colocados por ellos acá y de hecho hay algunas investigaciones antropológicas que podrían decirnos que podría por ahí podría haber una clave ¿no? Mario ahí nos estás llevando por un camino muy entretenido que yo creo que lo vamos a retomar pronto bien interesante podemos apoyarnos en estudios antropológicos que Rodrigo lo maneja muy bien también podemos apoyarnos en la gente que cree la Biblia también en una reinterpretación de estos episodios bíblicos aunque ahí nos metemos en un terreno muy resbaloso pero a ese punto ya vamos a llegar ya Mario pero hay una pregunta concreta con respecto a lo que estabas conversando con Roberto esta semana en esta semana se van a cumplir 50 años oficialmente ya de avistamientos concretos de ovnis incluso del término platillo volador con una raza o con seres avanzados tecnológicamente por lo menos ¿no? en 50 años como que ya no deberían saber de sobremanera como somos y como es nuestro planeta ¿no? claro entonces la pregunta sería ¿para qué nos siguen visitando? claro justamente porque saben cómo somos no se acercan más es decir si yo fuera uno de ellos porque uno tiene que jugar ajedrez aquí también si yo fuera uno de ellos también lo pensaría dos o tres veces bajar y aquí vemos la contaminación vemos el humo el smog el sida ¿ah? y todo eso es producto también que tenemos que asumir nosotros como personas una cuota de responsabilidad claro pero también eso se podría tomar como que del hecho de que ellos sean más evolucionados podrían ellos también dar su cuota de mejora dentro de lo que es nuestra civilización la civilización terrestre ahí está la tesis que estamos investigando nosotros que nosotros pensamos y aquí hay una cosa bien aventurada pero es posible que estamos convencidos nosotros que nosotros evolucionamos por nuestra propia cuenta y la información nos viene llegando desde afuera desde afuera recorremos que recordemos muchos de los grandes investigadores Einstein por ejemplo se quedaba a dormir después de despertar con la fórmula de la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado y otras fórmulas que prácticamente llevaron a la construcción de la bomba atómica y Einstein era malo para las matemáticas lo hallaron de la clase matemática Einstein podría haber sido un medio entre esta información a través de un estado especial de conciencia que recibiera esta información y cambiara el mundo a través de su descubrimiento y de hecho digamos el año 52 le envió una carta al Pentágono y al gobierno de Estados Unidos quien por favor no le tiraran misiles a los ovnis porque esto no debía ser y esto a raíz del episodio del capitán Mantel entonces así como Einstein nosotros si nos revisamos pueden haber muchos de estos los grandes genios que nosotros como antropocéntricamente nos sentimos muy orgullosos y a lo mejor estas personas están recibiendo la información desde afuera y en un estado especial de conciencia Mario te invito a que hagamos algo aprovechando que tenemos a Rodrigo Fensarida que además de director de ION como profesión él es sociólogo teniéndote a ti el honor de que nos permitas poder conversar contigo aunque sea telefónicamente con la experiencia no tan solo ufológica sino con la experiencia profesional como médico psiquiatra y además teniendo el aporte de que podemos abrir una de las líneas telefónicas que es el 2358202 para las opiniones del público y poder entonces tener una conversación entretenida contando con la presencia de Roberto Sánchez periodista que tal si hablamos un poco de digamos la posible unión entre la Biblia y este fenómeno sería muy interesante pero ojalá que los radioescuchas no se cierren en interpretaciones lineales sino abran la conciencia para poder entender bien que cualquier texto sagrado es muy sagrado muy respetable pero que según el nivel de conciencia se puede como la misma Biblia dice tener ojos para ver y oídos para escuchar lo que dice la Biblia o sea de partida estamos hablando de que para tener esta conversación tenemos que ampliar un poco los criterios entender que estamos en base a violencia a especulaciones también de alguna manera no por qué no decirlo y a algunas otras bases sólidas que bueno en especial como sociólogo Rodrigo Fuenzalida nos va a ir conversando parto contigo Rodrigo ya que estás acá ¿qué unión que hay entre estos fenómenos y la Biblia? yo creo que precisamente hay que estudiar como bien dice Mario hay que ser con la mente muy flexible y hay que estudiar el fenómeno de las religiones que fue un área que me llamó mucho cuando estudié la carrera en términos globales la Biblia no hay que verla aislada del fenómeno social que implica el desarrollo de alguna corriente espiritual la Biblia tiene los mismos elementos que tienen las culturas se podría decir es decir elementos globales que generaron por ejemplo el surgimiento del budismo el surgimiento del propietario el surgimiento de otras corrientes también en la cual se resume un ser humano especial nacido en una condición especial que tiene una revelación desde el cielo y o que es consecuencia de una revelación celeste y dentro de estos elementos participan el ser nacido en una condición especial esta revelación de conciencia a su vez los ángeles o los enviados o los emisarios o los hijos del cielo como le llamaban los chinos en el tiempo del emperador Huantí y posteriormente eso una revolución conceptual ahora cuando vemos que estos elementos se repiten en el cristianismo en el judaísmo en las tradiciones de los indios Hopi Yaqui en los mayas Quiché los mayas los mayas Quiché de Guatemala los mapuche los toltecas los chichimecas los olmecas y bueno la cultura mesoamericana en términos generales en el áfrica también los dogones de Mali etcétera nos damos cuenta que la biblia entonces es uno de tantos libros que retrata y relata en un contexto el contexto de cómo entendieron los pueblos que estaban situados no los pueblos más bien dicho un pueblo determinado que estaba situado en la en la palestina directamente esta revelación que objetivamente es el contacto de un conjunto de deidades recordemos que el término Elohim el término originalmente significa dioses el término que comúnmente se transcribió como dios en el hebreo antiguo significa dioses que es el término Elohim con el cual justamente se comienza todo el concepto del génesis se habla de los Elohim del Elohim directamente que implica dioses es decir deidades había un término plural que indicaba que había muchas formas que estaban observando el desarrollo de una simiente de una semilla y que evidentemente ese desarrollo tenía una consecuencia espiritual grande no estamos para nada yo creo denigrando la consecuencia espiritual hay que tener ojo yo creo que estamos tomando un tema en un momento muy delicado recordemos que hoy día lo que pasó con la última tentación de Cristo a nivel del país no a nivel directamente de la corte fue no entonces ante esa sintomatología yo creo que puede provocar una reacción claro hay que tener cuidado yo que me pongo a este tipo directamente abiertamente me pongo a este tipo de juicios voy a decirlo bien claro si no podemos estar haciendo juicios no me voy a desviar del tema pero juicios a priori de cosas que no se han visto y que deben ser parte de un debate más amplio pero bueno volviendo a esto personalmente pienso que la Biblia es la consecuencia de estas interacciones entendidas en un lenguaje de un sujeto que de sujetos que vivieron hace más de 2000 años Rodrigo y a Mario le voy a pedir que en las respuestas seamos lo más breve dentro de lo que se pueda posible para que podamos recibir los llamados telefónicos de la gente al 235-8202 yo hago un llamado a todas las personas que puedan participar en especial por el tema que estamos tocando quizás a los universitarios quizás a los seminaristas o a la gente que tiene por supuesto una posición ideológica religiosa una pregunta para Rodrigo y inmediatamente una para Mario y luego vamos con el primer llamado telefónico y con las preguntas de Roberto ¿qué opinión tiene la Iglesia Católica con respecto a la ufología en general? mira son bastante prudentes yo me voy a hacer más bien la opinión que tienen ellos desde el Vaticano por la discusión que se ha planteado en este minuto ellos son prudentes observan la cosa desde lejos inclusive hay sacerdotes católicos que han realizado filmaciones fotografías ovnis y están conscientes del fenómeno yo diría que son prudentes no se atreven a decir ni si ni no porque ellos lo tratan de delindar un tema de la ciencia en el cual ellos no tienen mayor competencia es distinto el caso a la parapsicología pero el tema de la ufología ellos siempre como que lo han visto con respeto y ya cuando hablamos de ahora de la hipótesis extraterrestre es distinto dentro de la hipótesis extraterrestre están abiertos a la idea de la existencia extraterrestre y una vez comentamos en este programa de un debate que se produjo en el vaticano hace poco tiempo atrás donde precisamente se estaba colocando en cuestión es decir qué posiciones iba a tener la iglesia el día que llegasen probables extraterrestres y ahí en este programa dijimos que ocurrió un hecho muy curioso el hecho de un sacerdote de un obispo importante que dijo que si llegaban los extraterrestres precisamente no había que intentar realizar ningún tipo de prácticas para convertirlos al catolicismo como lo plantean otros sacerdotes porque todo el ritual católico cristiano recibe como consecuencia del fenómeno del pecado original de Adán y Eva Jesús vino justamente a redimir el pecado original pero resulta que los extraterrestres no son descendentes de Adán y Eva estarían exentos de este pecado por lo tanto tenían una calidad de angelicales Mario Duzuel en específico la iglesia católica ha hecho algún tipo de comentario con estas teorías en que relacionan la ufología con la Biblia bueno yo también estoy de acuerdo con Rodrigo en lo que él está diciendo de que son muy cautos cuando uno habla con jesuitas sacerdotes con monjas no respecto a este tema incluso yo tengo gente de comunidad religiosa que han tenido experiencia y han visto este fenómeno y lo respetan bastante puesto que han tenido la vivencia es distinto a no tener la vivencia sino escuchar lo que otros relataron un poco para responder tu pregunta yo soy muy amigo de Juan José Benítez este señor es un un autor de más de treinta y cinco libros de ufología y entre ellos los caballos de Troya que hicieron una revolución fueron un bestseller entonces yo a mi amigo le pregunté ya que ha viajado por más de ochenta países a nivel de globo en este tipo de investigaciones le pregunté cuál era el libro que más él recomendaba para para entender y para ver este fenómeno y me dijo la biblia y me llamó mucho la atención la respuesta de él puesto que él tiene el libro extraordinario de ufología la nueva realidad y otros que podrían ser muy buenos como referéndum para entender y comprender este problema sin embargo dijo la biblia uno de los grandes libros que hay que leer si se quiere entender ufología de él tengo entendido que es el libro Jehová es un astronauta no fue Jehová como nauta fue del profesor Santander de acá Batalla que fue uno de los libros que hizo furor aquí en un en unas décadas pasadas debido a que trató de asociar la biblia con estos fenómenos cuando dice llegó una luz muy intensa como fuego pero sin embargo la salsa no se consumió y llega no cierto Jehová y se comunica en un monte con Moisés ahí empieza a relatar ya episodios bíblicos interpretados dentro de este contexto Mario y específicamente para ya darle también la posibilidad a la gente y a Roberto a que haga más consultas Mario dentro de las abducciones o dentro de los encuentros cercanos del tercer tipo hay gente que manifiesta de que estos personajes estos seres tienen una visualización angelical y muchos incluso han descrito físicamente a estos seres como delgados altos de pelo largo muy fina cara y con algo así como una túnica que me no sé si de alguna manera también subliminalmente te está ligando o te está describiendo lo que puede ser Jesús o te puede estar no sé subliminalmente también ligando a la Biblia ¿no? natural claro la misma iglesia católica tiene una jerarquía los ángeles no son todos iguales ¿no? claro hay ángeles arcángeles divinidades potestades principados dominaciones hay perubines los bien amados serafines ¿no? o sea está hablando de que los ángeles o sea esos seres espirituales desencarnados que llegan en forma el ángel se describe con alitas porque llega del cielo ¿no? claro pero yo creo que esa es una por decirlo así una forma de hablar ¿no? no es que un ángel llegue como un pájaro sino que llega del cielo por eso la tecnología con el ala ¿no? y en cada mujer hay un ángel y en cada mujer y en cada hombre también un jardillo y un ángel hay que saber conversar con ellos vamos a ir de inmediato justamente con ellos con el público con la gente en el 235-8202 vuelvo a repetir 235-8202 la gente de provincia recuerden de poner el car y la elección en lugar el código de la región metropolitana que es el 2 y luego digitan en su aparato telefónico el 235-8202 para que puedan conversar hacer sus consultas y opinar junto a Mario Duzuela Rodrigo Fonsalida a Roberto Sá a todo el equipo del programa sobre el tema que estamos tocando que yo creo más de alguna polémica va a provocar durante la jornada aló buenos días aló hola con quien hablamos Pablo Díaz está en gol hola Pablo cómo estás muy bien cómo está en gol muy perfecto Pablo Rodrigo hola cómo estás Pablo muy bien por acá oye Pablo ahí está también en línea escuchándote Mario Duzuela así que te comenzamos a oír una consulta una consulta no me acuerdo bien el nombre de la señorita esta que ella se decía Duzida Claudia Fuentes exacto ella qué pasó con el caso al final eso es tu consulta sí gracias Pablo por llamar hasta luego Pablo uno chao Pablo uno de nuestros corresponsales activos también de la novena región en conjunto con el ex mayor de Carabineros ahora te puedo medir él es un corresponsal pero perfecto genial en conjunto con el ex mayor justamente de Carabineros que en este minuto están haciendo un trabajo bastante interesante rescatando alta información bueno Mario te dejaré a ti la pelota difícil la pelota que me larga Rodrigo así es la amistad oye mira bueno Mario Mario perdón para la gente que está escuchando Pablo se está refiriendo al tema de esta señorita de la señorita Claudia Fuentes que apareció de cerro chena con un triángulo y un círculo en el estómago bueno nosotros con Rodrigo estuvimos incluso en su casa Claudita estuvo en mi consulta bueno yo como médico siempre conservo la ética que todo lo que se ve en mi consulta cae bajo secreto sumario digamos del expediente sumario y es muy entendible Mario pero Claudita fue llevada a la televisión incluso nosotros con Rodrigo estuvimos en un programa con Felipe Camiro Aga estaba también ahí estaba la Furcade que fue bastante duro con ella en el programa y allí se interrogó a Claudita y se le se le por decirlo así se le contrastó una serie de contradicciones que habían y yo no era muy partidario que Claudio hubiera ido a la televisión sin antes se hubiese sometido a una investigación bien hecha yo mismo le ofrecía a Claudita que se ella decía que había sido y esto lo puedo decir porque lo dijo en televisión había sido llevada una nave y que la habían conducido digamos a un lugar donde le habrían extraído una guagua una guagua y que esto había ocurrido en horas de la noche y después ella la encontraron en un pasaje en San Bernardo atería de frío bien temprano en la mañana y ella relató este episodio entonces yo lo primero que hice con Claudia es que ofrecerle un estudio un examen ginecológico totalmente sin costo porque teníamos contacto con ginecólogos que estaban dispuestos a hacer la investigación bajo total secreto y también a Claudita se le ofreció hacer exámenes del extraencefalograma ella se negó y y ella no no se negó se negó a hacerse esos exámenes y bueno desgraciadamente entonces cuando la persona no quiere hacerse un estudio completo nosotros como investigadores tampoco podemos avalar el caso porque la persona no está colaborando en tratar de investigar lo que está ocurriendo con esta persona llama a dudar también sí claro y complementando lo que dice Mario yo voy a ser más tajante más tajante y a mi entender no hubo abducción en esa experiencia hubo más bien un montaje con elementos psicológicos es bien complejo la situación pero hay un elemento que es clave que ella un día antes de dos días antes de su supuesto encuentro final con los aliens ella ve arrienda un video que el hermano de ella arrendó un video que es la película Intrusos Intrubers y ella reproduce exactamente la escena final de la película en su relato con lo cual perdió mil y mil bonos y Mario ha sido bien respetuoso y ha mantenido su ética profesional por lo tanto el margen de la duda que nosotros tenemos como organización es bastante grande y creemos que es un caso que no hay que más investigar porque no presenta las características de los reales secuestros y Rodrigo a mi eso me pareció ya bugoso por toda la pompa que le dio en el diario en las últimas noticias creo que ahí ahí era llamaba un tonto a la duda o sea había que tener un poco cuatro o dos de frente para darse cuenta de que ahí había algo raro oye volviendo a lo que estábamos conversando para ir luego con los teléfonos ¿cuál sería según usted Mario que está en el teléfono la parte bíblica más cercana al tema de la ufología? bueno hay varias no podríamos decir que hay una más cercana desde luego si empezamos por el génesis el primer detenido desaparecido espacial como me decía un sacerdote por ahí fue Enoch ¿no es cierto? porque en el génesis si uno lee estos seres vivían 960 600 años no sé cómo lo hacían pero parece que hay una manipulación a nivel del DNA y y Enoch dice el génesis vivió 365 años se paseó con Dios y luego fue se lo llevó al cielo no murió en cambio estos otros seres Matusalén Lamaec y otros vivieron bastantes años unos 900 y tantos años pero todos murieron Enoch fue abducido según dice el génesis no emplea el término abducción dice fue llevado al cielo con Dios y simplemente no murió después de eso hay un dictamen dice Dios que el hombre está viviendo demasiado y que máximo durará 120 años ya y realmente nosotros lo máximo que podemos llegar yo voy a estar aplaudiendo si llego a los 100 pero 120 años hay gente que ha llegado a los 120 tal como dice el génesis pero fíjate que aquí hay un aspecto importante que tocó Mario y voy a ir con Rodrigo antes del llamado telefónico la parte histórica si tomamos la Biblia como parte histórica podemos también tomar un poco la historia de la humanidad y muchas razas muchas es raza es el término bien usado muchas razas han manifestado bolas de fuego en su historia tener contactos con gente que vienen del cielo y dentro de la historia de la humanidad podemos hablar de muchas razas que han desaparecido en forma incluso misteriosa exactamente justamente en el campo hermético se habla de los de los atlantes de la Lemuria de la Hiperbórea ¿no? claro el contenido perdido de la Atlantia se dice que era una raza que estaría en contacto con extraterrestres y que tenía un nivel bastante alto de evolución y cuyos últimos representantes estuvieron al final en contacto con los egipcios y los antiguos egipcios tenían bastante conocimiento de datos que no tenían por qué tener por ejemplo ellos decían que Sirio está representada por Isis y Nefti dos diosas ¿no? y según investigaciones después se ha visto que Sirio en esa época era en esta época era doble y en esa época era doble y era una enana blanca y otra rosada o sea que los egipcios sabían en esa época miles de años antes de Cristo que Sirio era doble ahí hay unos contactos entre Atlántida y Egipto y el antiguo Egipto bastante interesantes yo le voy a pedir a todo el mundo que nos llame sé que hay mucha gente llamando pero me gustaría no sé por qué me da la impresión que sería re interesante que llamaran muchos escépticos al tema porque tenemos a dos grandes figuras de la ufología como Rodrigo Fuenzalida y como Mario Duzuela así que o sea si no aprovechan este momento señores no sé qué va a pasar ¿eh? vamos a ir de inmediato con los llamados telefónicos a esta hora y agradeciendo por supuesto la gentileza de Mario Duzuel y Rodrigo Fuenzalida aló buenos días aló hola ¿con quién hablamos? hola con Rigoberto de acá de Pedro y Reserda hola Rigoberto ¿cómo estás Rigoberto? ¿cómo estás Rigoberto? de Pedro aquí Reserda ¿no? sí vamos queremos escuchar tu pregunta o tus opiniones aquí tenemos a dos grandes expertos y el programa está a disposición de ustedes ok ya mi primera pregunta era ¿qué hay sobre o sea si pudieran desarrollar la teoría sobre Astar Cherán que creo que era un supuesto extraterrestre que tuvo una conversación mediante un un medium acá en Chile y que salió en la revista Conozca Más a ver te responde brevemente Rodrigo Fuenzalida bueno Rigoberto ya buenas noches hola ¿qué tal? mira el asunto de Conozca Más yo me siento un poco frustrado un poco es decir es la revista por la cual copero con ella estoy muy afiotado la revista es una excelente revista pero la apoyo en 200% lamentablemente en ese en ese artículo que yo que me tocó trabajar en los 10 mejores casos de Chile apareció una nota al final de una carta que envió un señor que fue publicada como una buena revista de educación científica de dejar la puerta abierta de un señor denominado autodenominado con el seudónimo Danilo Presley que decía estar en contacto con Ashtar Danilo Presley me lo encontró en varias situaciones ya que el 16 intermediario de Ashtar Serán inclusive por ahí me llegó una carta tres cartas ya el buenos días a todos increvándome ahí porque Ashtar Serán está medio disgustado conmigo porque yo no hablo de los seres de luz ni nada de ese tipo de cosas en una de esas cartas supuestamente que me escribe Ashtar Serán me decía que están atentos a todos los miércoles de mi programa lo cual me hizo sentir bastante contento que tengo una sintonía intergaláctica pero a la larga Ashtar Serán es un mito es un mito es decir es un mito que nació en la década de los 30 en Alemania un mediums dice haber canalizado la figura de un ser con un nombre hindú un nombre en sánscrito y posteriormente lo repiten como términos clichés varios supuestos contactados europeos incluyendo el italiano Jero y Siragusa y hoy día por lo menos existen 3.000 personas en el mundo que dicen canalizar Ashtar Serán es un mito o sea tú si fueras el pariente de Bombalet dirías Serán no existe no es posible hay que poner un poquito de humor ¿tienes otra consulta Rigoberto? si la última sería sobre la teoría del ecuatoriano este no me acuerdo el nombre del ufólogo está casi al mismo nivel de Estar Serán no sé como se llama pero sobre que podían ser seres intraterrestres que saldrían del centro de la tierra no sé bueno justamente hallamos lamentable gracias gracias chao hallamos lamentable que nuestro amigo que lo vamos a dejar comprometido después Pedro Muñoz no está en línea porque el geógrafo y él demostró lo absurdo de las llamadas teorías de la tierra hueca por términos de una cuestión de masa ahora que puedan tener bases subterráneas no lo negamos en absoluto bases intraterrenes en absoluto pero que venga desde el interior de la tierra y generar toda esta tesis delirante de que los tipos están con falta de cierto tipo de alimentos necesitan pasarse estas pastas por la piel bueno si tenemos todo explicado para que investigamos yo creo que la ufología seria la ufología científica en este minuto tiene demasiados interrogantes que no podemos contestar lo que sigue como bien lo ha dicho Mario apoyándonos con pocos casos investigando bien la cosa estamos obteniendo algunas respuestas claras pero todavía no hay ninguna teoría que sea seria que nos pueda decir estos vienen por esto por esto y el automóvil o el ovni que dirigen de tal y tal marca y viaja a tal y tal velocidad esos son delirios le aprovecho de informar a Mario Duce que él tiene constantemente la línea abierta así que en cualquier momento don Mario si usted quiere en algún momento alzar la voz lo puede hacer hace como 12 años yo estuve investigando un grupo que se contactaba con Astar Sheran y hablaban del grupo del rayo blanco del rayo violeta rayo azul a mi me ubicaron en el rayo blanco como doctor a lo mejor por el delantal blanco y bien mística la cosa entretenía pero el problema del medium de la persona que recibe la información y el chequeo de esa información o sea supongamos que Rodrigo se dice contactado podría preguntarle a Rodrigo si es contactado o no eres contactado Rodrigo por supuesto estoy contactado pero con mujeres diría yo claro por el celular oye vamos con más llamados telefónicos vamos aquí en esta línea buenos días saludos buenos días hola ¿con quién hablamos? hola Martín con Carlos hola Carlos ¿dónde llamas? de Loprao de Loprao te estamos escuchando Carlos ¿cómo estás Rodrigo? ¿qué tal Carlos? aquí mi primera pregunta es para el doctor para don Mario de suerte ¿está escuchando? si es que no cree en la posibilidad de que los entes abductores sean distintas razas que no tengan una interacción común o sea como un fin benéfico que el que postulan ustedes a la humanidad una evolución o sea que cada una de las razas venga con su con un fin distinto ¿don Mario Duzuel? claro mira lo que yo decía anteriormente que si en un país llegan extranjeros algunos son turistas otros investigadores otros vienen a a curiosear es decir la idea es que probablemente nosotros no estamos visitados solamente por una determinada entidad o determinada raza a la luz de lo que relatan los innumerables testigos sino por distintas razas en distintos niveles de evolución pero el contexto general es que no hay un daño que nos estuvieran provocando porque ya nos habrían destruido si hubieran querido hace mucho tiempo esto habla que una de esta raza esté a cargo nuestro o sea nos esté protegiendo a muchos investigadores ufológicos así lo creen o sea que nosotros no estamos solos o sea estamos recuerdados por una entre comillas papá ya y ese nos protegería de otras invasiones que serían muy fáciles si si no fuéramos no tuviésemos esa protección ajá también otra pregunta relacionada al tema de la religión ¿qué creen ustedes sobre el mal en en todo esto? o sea ya que se postula sobre el cristianismo relacionado con el fenómeno ovni que si la existencia del bien aclara la idea si existe el bien existe el mal es lo que postula la biblia de hecho postula la existencia del mal Juan José Benítez postula también he leído algunos de sus libros de que existe la religión de Lucifer claro pero esa es más novelada claro sobre la posibilidad de algún general rebelde algo así a ver Rodrigo a mi no me quedó clara la pregunta lo que pasa en que en que están los sectores de restos lo que pasa es que hay algunos relatos míticos de algunas religiones que han sido interpretadas por ejemplo que en términos casi de una guerra espacial es decir que Lucifer habría sido para algunos teóricos una especie de extraterrestre revelado que habría renegado de una especie de plan los mitos antiguos mitos babilónicos como los mitos también sumerios siempre hablaban específicamente de ciertas epopeyas bélicas esos mitos fueron transmitidos al cristianismo y ahí tenemos que Lucifer por ejemplo es el ángel caído y precisamente en el Génesis cuando vemos que sale la primera condena a este concepto del mal cuando nacen la primera condena que sale en el Génesis es a las hijas de Dios que vieron por hermosa las hijas de los hombres se las tomaron y tuvieron relaciones con ellas y tuvieron hijos y ahí se les castiga las profundidades a estos hijos de Dios por desobedecer un mandato algunos han interpretado que estos hijos de Dios serían algo así como misioneros espaciales que habrían roto una especie de ley y habrían producido una hibridación y producto de ello se las habría separado se las habría castigado y estarían como cargando una culpa hay otros relatos que dicen que es el caso de Lucifer es exactamente similar que sería una especie de renegado espacial pero que se habría perdido ese concepto espacial y esto habría generado a su vez un concepto mítico un concepto cultural del mal quizás mucho más rodeado de misterio mucho más rodeado de una carga espiritualizada más que una cuestión tecnológica hay varias teorías y libros sumamente densos al respecto pero es un tema complicado Carlos no sé si tienes una última pregunta no eso era todo dejado bastante claro y voy a felicitarlo está súper bueno el programa gracias a ti Carlos voy con más llamadas telefónicas así que por favor no pierda la oportunidad 235-8202 tenemos a nada menos que don Mario y a Rodrigo y a Rodrigo Fuenzalida en la jornada del día de hoy en la bailora de minería y usted no puede vuelvo a repetir no puede perder la oportunidad Roberto no sé si tienes alguna consulta para don Mario Duzuel o para Rodrigo antes de ir con la otra llamada nos vamos con la llamada perfecto vamos a ver quién está en línea buenos días alo buenos días bueno con quién hablamos con Fernando Arica hola Fernando cómo está Arica muy bien con un poco de frío ahora igual pasándola oye qué bonito que estemos haciendo patria junto con don Mario Duzuel y Rodrigo Fuenzalida mira partimos en Angol volvimos a Santiago y ahora estamos allá en Arica Fernando te queremos escuchar oye Martín más que nada la consulta iba destinada y dirigida al doctor te está escuchando don Mario Duzuel si estoy escuchando don Mario y tiene relación alguna los sueños con los ovnis me escucha porque tengo una experiencia personal si que un par de días atrás yo soñé con un ovni si y la segunda consulta ya más que nada Martín a mí ajá ¿cuál es? eh ¿qué pasó con tu deducción acá en Arica hace como un año atrás? ¿qué pasó con qué? con tu abducción en Arica jajajaja gracias Fernando por llamarlo doctor eh don Mario o sea la pregunta está hecha ahí claramente ¿tiene los sueños en relación con con hay que distinguir qué tipo de abducción debe haber tenido Martín ahí en Arica jajajaja gracias a don Mario jajajaja eso queda en contexto hermético esotérico está top 6 bajo secreto de sumario esto bajo secreto de sumario claro el 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 hecho que está planteando eh el 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 maravilloso poderse conectar con el otro extremo del país que lindo y es que uno de los grandes psicólogos discípulos de Freud ¿no cierto? que fue Carl Gustav Jung tiene un libro que dice cosas que se ven en los cielos y este Carl Gustav Jung habla justamente de la importancia de soñar con ovnis, él plantea que el ovni puede ser un mandala, mandala que quiere decir en sáncrito círculo, es decir, un mandala vendría siendo algo que estaría inscrito en la conciencia milenaria del hombre, en lo que nosotros llamamos, Jung plantea los arquetipos, Dios sería parte de los arquetipos, y el círculo es un mandala que sería parte de los arquetipos también, entonces muchas veces se manifiestan estos mandalas, estos círculos, estos ovnis, y se sueña con ellos, pero es un sueño a nivel milenario del arquiencéfalo, del cerebro primitivo, y también el sueño puede coger la realidad actual, nosotros estamos recibiendo mucha información de este fenómeno. ¿Qué son los mandalas? El mandala en sáncrito significa círculo, el clásico ovni tiene una forma circular, ¿no? Claro. Y según Jung, este sueño, digamos, cuando las personas sueñan con el ovni, el ovni vendría a simbolizar, por decirlo así, un mensajero del espacio, del cielo, pero también podría simbolizar la nave nodriza, el falo masculino, ¿cierto? Y expulsa, digamos, la información que vendría siendo simbólicamente dada por los ovnis, y al salir los ovnis de este cigarro puro que vendría siendo el famosa nave nodriza que se abre en todos los textos de ufología, y el ovni sale, ¿no es cierto?, de esta nave nodriza, y viene a traer un mensaje, ¿no es cierto?, a los terrestres. Entonces, el sueño con, ya sea con nave nodriza o con ovni, podría ser un sueño que tendría una connotación arquetípica, aparte del sueño que todo, bueno, yo también he soñado mucho con ovni, pero porque leo, porque estoy con Rodrigo y con todos los investigadores, ¿cierto? Pero ese es un sueño ya más de la vivencia actual del presente. Pero a lo que voy yo es que el ovni está mucho más allá en la antigüedad, está, si uno investiga los textos sáncritos, ¿no es cierto?, los textos veas están escritos en sáncrito, se habla de los vimanas ya. Los vimanas eran cuerpos celestes que volaban en el espacio y están descritos en textos mucho más antiguos que la Biblia. Entonces, el sueño de una persona puede reflejar no solamente el presente, sino también el pasado y también el sueño premonitor, el futuro. El sueño a uno lo traslada a un estado de conciencia tan especial que muchas veces el estar soñando, el estar en este estado de conciencia, permite recepcionar información. Me explico, o sea, muchos fenómenos parapsicológicos se producen en los sueños, en la persona que sueña. Y estos fenómenos se producen más en los sueños porque nosotros tenemos la capacidad racionalizadora, intelectual, disminuida. Entonces, tenemos más posibilidad de poder tener este tipo de recepción. Don Mario, hay específicamente, ya que esto lo tocó en textos de la historia relacionados con la religión, específicamente en la Biblia se hace mención de objetos voladores, de platillos voladores, de hechos de estas características? No específicamente, pero sí hablan de bolas de fuego que llegan del aire, elías que viaja, ¿no es cierto?, en un carro que va al cielo. Entonces, cuando describen esa estructura, uno puede decir, bueno, en esa época, bueno, no tenían el concepto que tenemos nosotros del OVNI, pero sí tenían otros conceptos, pero se pueden interpretar también dentro de este sistema. Perfecto, vamos con una llamada telefónica. Salud, buenos días. Salud, buenos días. Salud, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? A ver, Manuel, bájale un poquito de volumen a tu radio porque si no se producen unos acoples geniales, ¿eh? Manuel, ¿de dónde llamas? Llamo acá en el sector centro, estoy trabajando en este momento. Vale, queremos escuchar tu comentario, tu consulta. Ya. Con todo el respeto que se merece la iglesia católica, quisiera hacer esta consulta. Si ellos tienen, si está relacionado el tercer secreto de Fátima con estos sucesos, ¿ya? Me parece, tu consulta sería para Rodrigo o para el doctor, ¿no? Claro. Perfecto, te respondemos inmediatamente. Espera un momento, tengo otra, es corta. Vamos. Ya, si ellos saben el pensamiento al respecto sobre esto del Dalai Lama. Perfecto. Eso sería todo. Vale, lo hacemos en la consulta de inmediato. A ver, el tercer secreto de Fátima, Rodrigo Fonsalida, ¿está ligado a la ufología? Bueno, hay que recordar que hay algunos trabajos hechos por Pinotti y unos ufólogos italianos en relación a los sucesos de Fátima, incluyendo algunos documentos gráficos, los pocos que existen de la época, que en algunas de las manifestaciones de la supuesta aparición de la Virgen, precisamente habían sido retratados objetos voladores no identificados, bastante definidos. Incluso hay una foto espectacular donde aparece un sector completamente nuboso y debajo de la nube una esfera clásica de los ovnis contemporáneos y que es descrita por un sacerdote, justamente de la localidad de Fátima como el vehículo por el cual venía la Nuestra Señora, el vehículo por el cual arribaba Nuestra Señora. Entonces el concepto ovni ya existía en ese tiempo. Ahora, si es Fátima un encuentro cercano, eso lo podrían demostrar, por ejemplo, situaciones similares que se están produciendo hoy día. Hoy día en una región de Brasil, el investigador Reinaldo Ataide ha llegado precisamente con varios ufólogos a, en plena supuestamente aparición de una nueva aparición mariana, han retratado varias, han lanzado varias máquinas fotográficas al minuto de esta aparición y aparecen precisamente objetos voladores no identificados diurnos, que son perfectamente definidos. ¿Tú dirías entonces que podría tener...? Para mí Fátima es un encuentro cercano con interacción ovni malentendido. Ahora, quien sea preocupado específicamente del tercer secreto de Fátima es Eric Von Deniken, investigador suizo, bastante polémico. Él plantea lo siguiente, si se dieron los dos secretos supuestamente de Fátima, ¿cómo es posible que el tercer secreto, que según la Virgen había dejado, entre comillas, entrever, que debería ser otorgado una vez que se cumplieran los designios de los otros dos? ¿Cómo es posible que el propio Papa, más bien dicho el Vaticano, no haya entregado el tercer secreto, siendo que en la estructura jerárquica, supuestamente tendríamos a Dios, Jesús, la Virgen, y por una cuestión de jerarquía, estarían desobedeciendo, se podría decir, el mandato de la más alta autoridad de la propia religión? Esa contradicción Von Deniken dice que no la entiende. ¿Cómo desobedecieron a una autoridad mucho más alta? Y es porque para Von Deniken, probablemente el tercer mensaje guardaría para Von Deniken, la idea de que precisamente... Perdona, porque en la Iglesia el Vaticano reconoce el suceso Fátima, como real. ¿Lo reconoce? Lo reconoce, sí. Perfecto. No sé, doctor Mario, si usted quisiera agregar algo más, doctor Mario Duzuel. El Dalai Lama, no sé qué pinta con Fátima, yo creo que nada. No, con Fátima nada. Don Mario, no sé si usted quiere agregar algo más a la primera pregunta. Lo que expresó Rodrigo Fuenzalía está muy bien dicho y muy bien documentado. ¿Y el Dalai Lama ha hecho alguna vez en su historia alguna expresión o algún comentario con respecto a la ufología? No tiene nada que ver con lo que profesa el Dalai Lama con el cristianismo y lo que es el secreto de Fátima. O sea, no tiene nada que ver. No, pero aparte, dejemos el secreto de Fátima a un lado. ¿El Dalai Lama ha hecho alguna pensión, algún comentario sobre la ufología en general? ¿O sobre el fenómeno? No, yo sé, porque yo sé, pero no se lo ha preguntado. Yo creo que si se le preguntaría el comentario que podría tener cualquier líder espiritual. No, 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 yo tengo entendido. Sí se han tejido mitos sobre el Tíbet. Por lo demás, el Dalai Lama viene de una región que es el Tíbet, que es bastante helada. Y me imagino yo que la región helada, donde siempre está nublado, más difícil, no hay avistamientos. Por lo mismo, por algo muy natural, que es de las nubes. Y estás preocupado de tu supervivencia en ese momento. Entonces es más complicado. Estamos por respondido, Manuel, vamos con otra llamada. Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Con Lucho, de Valparaíso. Hola, Luis, ¿cómo está Valparaíso? Bien, bien. Oye, ¿qué manera de viajar en este programa? Angol, después Santiago, Arica, Santiago, y ahora nos vamos a Valparaíso. Te estamos escuchando, Luis. Quiero hacerle una pregunta a Rodrigo. Vale. Si que en los casos de abducción existió alguna relación con sonambulismo. Y otra cosa más, ¿cuándo el encuentro en San Carlos? Perfecto. Gracias por llamarlo y te respondemos en el aire. Tau, Tau. Mira, primero encuentro muy interesante la pregunta porque hay algunos casos de pseudoabducción que se producen en personas que precisamente tienen este tipo de actividad. sonambula o personas que tienen fugas epilépticas, que lo podría explicar mejor Mario, o personas que tienen las llamadas experiencias de alucinaciones himnodógicas, himnopompicas, que son los estados de vigilia. De repente cuando uno va despertando se produce un brote a veces del inconsciente de algunos elementos y uno lo mezcla eso con la realidad y cree estar viviendo una experiencia de abducción. Yo no niego que puedan haber casos de abducción en la cual la persona es paralizada y es inducida a salir de la casa y que parezca como en el estado sonambulismo. Pero no lo niego, no lo niego. Nosotros no hemos tenido casos de ese tipo, pero estoy abierto. Pregúntale a don Mario, que es médico, psiquiatra. Don Mario, frente a la pregunta de Luis de Valparaíso, ¿qué podemos responderle? Muy interesante porque el aspecto que estaba hablando Rodrigo, que es del tiempo perdido, hay posibilidad de poder comprobar, ¿no es cierto?, que ya sea en estado sonambúlico o en estado de fugas epilépticas, el electroencefalograma puede reflejar claramente alteraciones. Entonces ya aquí no estamos frente a un caso de abducción, sino frente a un caso de patología psiquiátrica. Lo que pasa es que muchas personas que tienen alguna patología psiquiátrica, ya sea una clínica o subclínica, subclínica es cuando una patología larvada, colocan su experiencia, su vivencia, ya sea de tipo alucinatoria o de tipo psicótica, dentro del contexto muchas veces ufológico y entonces muchas veces confunden a los investigadores, a los periodistas o a las personas que lo están investigando. Entonces por eso es que es necesario siempre, en toda persona que tenga una experiencia, hacerle un chequeo, no solamente psiquiátrico, sino médico completo, para poder ver realmente en qué estado mental está. Y no solamente un chequeo conversando, sino un escáner, un electroencefalograma en privación de sueño o inducido por ciertas drogas para poder estudiar realmente todos estos estados de alteraciones psiquiátricas que se producen y que son contextualizadas muchas veces dentro del fenómeno ufológico y eso es un error, ¿no? Bueno, con esta conversación, con este especial en la Bailón de Milería, estamos comenzando a celebrar los 50 años de la ufología, pero hay una pregunta de Luis de Valparaíso que ya le tiene bastante interesado. ¿Cómo se celebra esto en San Carlos de Apokito, Rodrigo? Bueno, esto va a ser en Santa Rosa de las Condes, el día sábado 21 en el gimnasio cubierto de Santa Rosa de las Condes, esto es Avenida Andrés Bello, 2782, este sábado 2782, hay que estar como a las 8 y media porque partimos con una mega conferencia espectacular, con las mejores filmaciones de la historia del fenómeno ovni y después de esta mega conferencia, una gran fiesta, tiene una adhesión de 2.000 pesos, va a haber gente muy interesante, van a estar los investigadores de ION, van a haber una pantalla gigante, vamos a mostrar inclusive nuevamente parte de la película, del supuesto fragmento de la entrevista a un extraterrestre que todavía ni siquiera se ha dado en Estados Unidos, y vamos a presentar las mejores filmaciones de la historia empezando a conmemorar un poco ya lo que está haciendo en los 50 años de la ufología moderna. Sábado 21, gimnasio cubierto de Santa Rosa de las Condes, esto es Andrés Bello, 2782, a partir de las 8 y media, para que puedan ir todos los amigos oyentes. Vamos con más llamadas del público auditor, a los buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Fernando. Hola Fernando, ¿de dónde llamas? Estoy hablando acá del red taxi de Arau, Chile. Ya, ¿dónde es eso? Esto aquí en Las Condes. Perfecto. Te estamos escuchando. Mira, la pregunta es la siguiente, ¿qué opinan ustedes con respecto a la regresión? ¿A la regresión hipnótica? Claro, o sea, supuestamente las personas que han tenido una o más vida en el pasado. Perfecto. Esa es tu consulta, Fernando. Es mi consulta y yo un saludo a todos los audientes. Muy amable, pues gracias a Fernando. La pregunta va directamente para usted, doctor, don Mario Duzuelo. Sí. Es interesante la pregunta. La regresión hipnótica es que se regresa la persona en un estado especial de conciencia a ciertas etapas de su vida, ¿no? Y que pueden, en ese estado de conciencia, puede activarse una memoria que estaba perdida en el estado de vigilia o lucidez, ¿no? La regresión hipnótica se usa mucho para poder muchas veces diluciar traumas, estrés, vivencias negativas que la persona, como una defensa, ha borrado, ¿no es cierto? Y entonces se regresa a ese momento de su vida a través del acto hipnótico. Cuando uno habla de acto hipnótico puede ser una hipnosis inducida a través de la parte verbal o incluso puede haber una narcohipnosis que se hace con droga, con pentotal o con otra droga, ¿no? Es decir, puede hacerse una regresión hipnótica en personas resistentes a la hipnosis también con droga. Lo que él preguntaba es qué pasa con la regresión hipnótica a vidas pasadas. Y ahí nos metemos en un terreno muy peligroso. Hay colegas psiquiatras en Estados Unidos que han publicado libros, vida entre vidas, vida después de la muerte, etcétera, en donde ellos han intentado llevar a muchas personas a vidas pasadas. Y creo que acá hay un programa en televisión también que se relata en casos extraordinarios de este tipo. Y al regresar a las vidas pasadas, ver vivencias que han tenido en esas vidas pasadas también. Doctor, y ya vamos ahí con varias llamadas telefónicas, pero en otro momento nuestro periodista Roberto Sánchez tiene una consulta para usted. Claro, con respecto a todo esto de que estábamos hablando de las vidas y también lo que usted hablaba, don Mario, que decía que había cierto tipo de extraterrestre que tenía una apariencia física muy similar a la de nosotros los seres humanos, los terrestres. Entonces, ¿qué posibilidades hay? De repente uno fantasea mucho con esto, pero ¿qué posibilidad hay de que haya gente mezclada entre nosotros que sean extraterrestres? No sé, de repente... Es una de las teorías. Es una de las teorías y, no sé, siempre uno como que se lo plantea, de repente Martín nos ve bien. Muchas gracias, muchas gracias. No, pero es una buena pregunta porque hay varias teorías basadas en esto mismo. Don Mario, ¿es posible? Claro, uno, nuevamente vamos a jugar al ajedrez. Claro. Si yo fuera extraterrestre y quiero investigar antropológicamente a la raza terrestre, no enviaría a los grays, por ejemplo. O sea, a los enanos chicos que llegan al paseo humad y todos salen arrancando. No, no, no puede... Hay algunos que trabajan como radiocontroladores, ¿eh? Hay algunos que trabajan como radiocontroladores o un marido, ¿qué quieren que le diga? Ah, ya. Pero nos ha ayudado harto, nos ha ayudado harto. Ha llegado, ha sido una puerta para la radio telefonía. Ah, ya. El asunto de los extraterrestres iguales a nosotros, si yo fuera de TV, mandaría gente iguales a nosotros para que nosotros no nos defendamos mucho y nos pudieran conocer mejor. ¿Ya? O por último, pensando... Yo también tengo esa fantasía, me encanta. El hombre sin fantasía es como muy estéril, muy seco. La fantasía hace de la vida algo muy interesante. Doctor, y pensando muy humanamente, ¿no? También se abarcarían costos porque entre estar viajando, ida y vuelta, tener una colonia donde puedan ellos mantenerse en forma diaria, compartiendo, conociendo, es como lo mucho más lógico que estar viajando, qué sé yo. ¿No? Mario, pero... Si yo fuera extraterrestre, tendría ese tipo de personas iguales a nosotros para que nos investiguen. Alguien por ahí me contaba, y si no me equivoco fue aquí en el programa, sobre un encuentro cercano del tercer tipo en Punta Arenas, y frente a la consulta, obvio, muy humana, de dónde vienen. Creo que una de las respuestas de estos entes, de estos seres, fue en el Estrecho de Magallanes está el secreto. Eso también un poco confirma lo que usted manifestaba, la posibilidad de que existan bases, qué sé yo, ¿no? Claro, hay muchas teorías que incluso en la Isla de Pascua habría dentro de uno de los volcanes, una de las bases, en la cordillera de los Andes, en Chiloé. Pero, digamos, todo cae dentro del campo de lo no comprobado y de la mitología y de la fantasía, pero la fantasía es muy linda. Yo hace tiempo que ando buscando una extraterrestre o un extraterrestre por ahí, pero me pregunto, ¿y si tiene SIDA? ¡Claro, claro! No, está bien, está muy buena la conversación, y hay que ponerme gotas de humor, la vida también tiene mucho humor, ¿no? ¡Aló, buenos días! Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con Enrique de Ñuñoa. Enrique de Ñuñoa. Yo tendría dos consultas, así como en el cristianismo, en la Biblia, hay pasajes que se pueden entender como que fueran de extraterrestres. Me gustaría saber si en el budismo también existen libros que se relacionen con esto. Y mi otra consulta sería, ¿desde qué punto de vista, Omni, se ve el capítulo del Apocalipsis que sale en la Biblia? Perfeito, Enrique, te respondemos en el aire. La primera pregunta va directamente para nuestro investigador y sociólogo, Rodrigo Fensalía. Bueno, el budismo nace precisamente, con el nacimiento de Ciudad de Cautama, el Buda, hace aproximadamente 400 años antes de Cristo, nace precisamente de un fenómeno que algunos han interpretado como una abducción. Su madre maya, la madre Ciudad de Cautama, dice tener un sueño. En este sueño es elevada, hace una nube. Y dentro de esta nube se encuentra con unos animales similares a los elefantes. Y de una de estas trompas le ingresa justamente un embrión, donde una entidad que la propia maya describe como una especie de ángel, un enviado, le dice que ha recibido un aliento vital, un aliento de vida vital. Y después desciende del interior de esta nube maya y es ahí, a partir de ahí, que nace Ciudad de Cautama, el Buda, generador del budismo. Yo creo que el propio nacimiento de Buda está marcado por un hecho que hoy día puede ser categorizado directamente como abducción. Posteriormente hay textos budistas que ya son, a mi entender, netamente cláusulas espiritualistas o trabajos con mantras, o trabajos de observación o meditación que distan un poco de ese aspecto. Pero yo me inclino más por el primer hecho específico que da el nacimiento a Ciudad de Cautama, el Buda, un hombre que se preocupa por... tiene preocupaciones muy humanas. Yo creo que el Buda es una de las cosas que realiza, él no se preocupa por divinidades. Buda llega acá y un día para otro, después de vivir en una opulencia enorme, veo a una persona detrás del templo donde la casa tenía mucha plata, el padre él, de donde vivía, una familia muy adinerada, y veo a una persona pobre y nunca supo que existían los pobres, entonces él dice, bueno, a partir del día no me va a preocupar más en la existencia o creencia de vida, más allá de la muerte o de necesidad de trascendencia, sino de por qué sufre el hombre. Y ahí toda la doctrina del Buda se basa en la búsqueda de la superación del sufrimiento. Pero el nacimiento de Buda está regido por eso. Y para don Mario Duzuel, la segunda consulta, ¿el apocalipsis y la ufología o el fenómeno hombre está ligada también? Claro. Siguiendo la conversación que tenía Rodrigo, el término maya también en hinduismo es apariencia, ¿no? Y justamente porque Buda lo que hace y lo que plantea es justamente el desprendimiento, desprenderse del vínculo materialista, ¿no es cierto?, y para trascender en una realidad profunda espiritual. Ahora, en el Apocalipsis hay una frase que dice, hay que tener ojos para ver y oídos para escuchar. O sea, digamos, lo que está hablando ahí es que el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar verá a través del maya, o sea, a través de las apariencias externas, la profundidad que significa este fenómeno, que es el fenómeno de otras vidas fuera de la de nosotros y cuál es lo que ellas están planteando. Y para eso hay que entrar en un trabajo interior muy bonito, un trabajo de espiritualidad, de desarrollo espiritual a nivel de la propia conciencia. Y por eso que, bueno, en el Apocalipsis hay muchas historias que se cuentan, ¿no? Bueno, hablemos de que uno de las... cuando hablamos de San Juan, ¿no es cierto?, San Juan Bautista, él plantea el bautismo, ¿no es cierto?, como una especie de parucía, o sea, un cambio de conciencia, salir del agua al aire, ¿no es cierto?, es un cambio de conciencia, una parucía. El bautismo, en el fondo, es un símbolo de un cambio de un estado al otro, y en ese otro estado uno va a tener la capacidad de poder contactarse o visualizar otras dimensiones en las cuales estaría este contexto de estos seres que probablemente son las antiguas hadas, duendes, nomos, qué sé yo, ángeles, y que ahora, porque estamos en una época más tecnológica, llamamos extraterrestres, ¿no? OVNIS, extraterrestres, la ufología en general. Hoy, Aion, en la Bailona de Milería, con el doctor Don Mario Duzuel, con Rodrigo Fuenzalida, y con las llamadas de todos ustedes. Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, Viviana, de San Miguel. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bien, bien, me estoy escuchando. Gracias. Mira, tengo una pregunta y una opinión. Bueno. La pregunta sería para Rodrigo. ¿Ya? Que la otra vez, si mal no recuerdo, él habló de un footfighter que había chocado con un auto, una cosa así, con una comuna de Santiago. Exactamente. ¿Qué pasó? Se supone que se está investigando, no sé, ¿qué hay de nuevo de eso? ¿Y la opinión? La pregunta te la va a responder al aire. ¿Cuál es tu opinión? Ah, ya, la opinión es que es sobre el asunto de las religiones, que es como el tema central, más o menos. Mira, a mí siempre me ha gustado igual pensar en el asunto de la Biblia, que es el caso más cercano que de los chilenos en general, ¿no? Que soy parte de la opinión de que si Jesús fue un enviado de los extraterrestres, entre comillas, él siempre planteó no una visión de alabanza, sino que de crecimiento espiritual. Sí, 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 lo comparto. Y de crecimiento espiritual, con los hombres y con la naturaleza. Sí. Si hubiéramos, si la, yo me encuentro que la iglesia se desvió un poco de eso. Se alienó. Y se fue a la alabanza, a lo material. Entonces yo pienso que en una de esas, si hubiéramos ido por lo mismo que hacía Jesús, seguir solo en lo espiritual y en contacto con la naturaleza, con donde vivimos, tal vez ahora, ahora, en este momento, si hubiéramos ido por ese camino, estaríamos en condiciones tal vez de estar en contacto más cercano con ellos, porque por lo que me doy cuenta, ellos tienen un avance, aparte de tecnológico, espiritual muy grande, de convivencia con todo lo que los rodea. Sí, perfecto. Incluso se demuestra en que a nosotros nos tratan bien. ¿Ves? Entonces, eso era como una... Y lo otro que, por lo mismo, si en algún momento llegaran, ¿qué pasaría con la iglesia? Yo también creo que a lo mejor ese es un temor que tiene la iglesia y que se muestra más o menos callada con el tema. Buena pregunta y una pregunta que está perfecta para dos expertos, tanto en la medicina psiquiátrica como en la sociología, como son Mario Duzuelo y Rodrigo Fosalía. Gracias por llamar a Viviana, ¿eh? Ya vos, listo, gracias. A ver, con respecto a la primera pregunta, Rodrigo, ¿qué le podemos responder a Viviana? Bueno, están... partió todos los análisis en febrero. Estuvo aquí un laboratorista justamente a reservar el nombre, entregó estas piezas a una universidad. Ahora hubo problemas para uno de los análisis y que van a ser nuevamente sometidos por una cuestión netamente de burocracia. Es decir, creo que Mario fue la última persona que conversó con Rodri, que es la persona que está encargada en traspasar las muestras. ¿Por qué no recuerdas un poco de lo que estamos hablando? Esto fue un incidente del 17 de noviembre del año pasado en el cual una persona, un ingeniero eléctrico, iba hacia Peñalolena y de repente ve una esfera luminosa que estaba por sobre un edificio. Después esta esfera desciende y comienza a volar en forma de espiral sobre el parabrisa del vehículo de una camioneta. Este ingeniero revienta esta esfera y salta parte de esta esfera, traspasa el parabrisa y se transforma de un material directamente luminoso a una especie de gel y de gel a un material carcario. Ahora, esto es un incidente extraordinario. Las muestras... ¿El parabrisa se rompió? No, no se rompió, en absoluto. Y traspasó el parabrisa, eso era lo más increíble. Ahora yo creo que vamos a tener buenas noticias aquí unas dos semanas más que ya están la cosa en terreno final. Rodrigo, tú me mencionaste a Don Mario. Don Mario, usted tuvo contacto últimamente con aquellos exámenes, ¿no? Claro, a mí me llegó el caso precisamente porque este señor, que no voy a revelar el nombre porque no lo ha autorizado él, es un ingeniero que está trabajando en una gran empresa aquí en el complejo Copacoyahuasi, ¿no? Así que es una persona que al conversar con ella, es bastante honesta, no afán de publicidad y con bastante inteligencia. No tiene ninguna, por decirlo entre comillas, falla mental. Y bueno, él le refiere lo que dijo Rodrigo, que esta esfera luminosa, brillante, se le acercó haciendo una especie de helicoide hasta llegar a la ventana del auto y la traspasó. El terror que sintió fue enorme porque él sintió, pensó que le habían tirado ácido o algo y que le iba a pasar algo, entonces llegó a su casa, lavó el auto por fuera, pero quedaron algunas muestras y esas muestras me las entregó para que nosotros las analizáramos. Una se quedó en la casa de Rodrigo, habría que preguntarle qué pasó con la nana o porque todavía no... Yo siempre se la pido a Rodrigo y Rodrigo dice, no, es que me la perdieron. Y la otra la entregamos a un laboratorio, como dice Rodrigo, pero todavía no sabemos el resultado. Ahí la investigación está media trancada en investigar la naturaleza de esta bola luminosa que llegó al auto este señor. Es muy interesante el caso porque normalmente esto, entre comillas, Fofaiter o Ola Luminosa, nosotros las vemos, pero no tenemos ninguna muestra evidente de ellas. Y respecto a lo que decía la querida auditora, qué bueno que haya una dama trasnochando como nosotros porque generalmente son los hombres que quizás no llaman más que las mujeres, ¿no? No crea, no crea, a mí me llaman bastante las mujeres, oiga. Pero han llamado más hombres ahora. Hoy día sí, en este momento sí, ¿ah? Muchos más hombres. Sí. Bueno, y ella relata lo de Jesús, bueno, pensemos que los reyes magos, ¿no es cierto?, fueron avisados que iba a ocurrir este nacimiento, ¿no? Y fueron para llevarle, en cienso, la mirra, regalos a este ser que iban a ser en un pesebre que es símbolo de no la riqueza material, sino la pobreza material, pero la riqueza espiritual. Y ellos van guiados por una estrella, ¿no? Y si usted piensa un sol que llega a este sistema solar, desde un punto de vista astronómico, destruiría todo este sistema. La estrella no puede ser una estrella versus sol, o sea, la estrella tendría que ser algún cuerpo luminoso que los guió un ovni, simplemente, ¿no? Claro que esto lo van a discutir probablemente las personas muy adictas a creer, al pie juntilla, que fue una estrella, ¿no? Claro. Y bueno, y fueron los reyes magos de magisterio, o sea, de gente que está en un nivel de evolución y de sabiduría, ¿no? Estos reyes de distintos puntos fueron guiados hacia ese pesebre, hacia ese nacimiento, y nace un ser en una mujer sin pecado concebido, que para nosotros, digamos, de un punto de vista racional es ilógico, ¿no? Hay un milagro que dice la Iglesia Católica. ¿Y por qué no podríamos interpretarlo eso como también que fue colocado un material genético en esta persona, en esta Virgen también? Esa es una posibilidad, ¿no? Es una teoría bastante polémica. Es polémico, polémico, y la persona que tiene fe puede enojarse, ¿no? Pero cada uno puede ver las cosas como el que tenga ojos para ver cómo dice el Apocalipsis y oídos para escuchar, ¿no? Nuestro fax es el 251-0509, 251-0509, y ya están llegando algunos. Para Rodrigo, en el programa Domingo Domingo, donde yo participo, de Megavision, se trajo a un ufólogo ecuatoriano de nombre Jaime Rodríguez, porque él plantea que en su casa, ya no más de cuatro metros, tomó contacto con seres extraterrestres. Bueno, Megavision y el programa Domingo Domingo lo trajo para que contara su experiencia. Aquí hay una pregunta de Roberto Jiménez, específicamente para ti. ¿Qué te parece el caso? ¿Qué piensas de este ecuatoriano? ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Lo de él es real? ¿Lo de él es falso? Mira, sobre el caso lo escuché y yo lo encontré honesto. Bueno, personalmente creo que carece absoluto de rigor científico la investigación que tiene. Inclusive, presentó tendenciosamente un CD, supuestamente documentos liberados por la CIA, ahora el mes pasado, del grupo Brons Social Watch, que le habría ganado un juicio y estaría en la gran exclusividad. Bueno, dijimos en este programa que ese juicio se ganó en el año 79, y el Brons Social Watch desapareció en el 83, etc. Pero bueno, es una persona que está intentando hacer algunas cosas, si bien es cierto, a mi entender, carece de rigor científico, es una sub-investigación más bien diría. Ahora, yo no puedo cuestionar realmente, yo no puedo decir, es falso lo que él vio, porque no estuve ahí, no tengo mayores antecedentes. Si la entrevista con los alienígenas fue, tengo entendido que había sido avisado de que este contacto, esta gente lo tenía, me llama la atención que uno se lleva algún tipo de cámara de video, de cámara fotográfica, si soy investigador, y sé que hay alguien que está teniendo entrevistas con los CTE los fines de semana, yo por lo mínimo que llevo es algo para dejar un registro de lo que pueda estar ocurriendo. Pero no, no puede ser en ese sentido cauteloso, yo no, no. Lo que sí que, lamentablemente, cuando uno parte dudando de la fuente, cuando uno se da cuenta que tiene 5, 6, 7, 8, no hay pifias, del resto, para el resto queda muy poco. Ya, ya es muy poco lo que se puede creer. Iván Araya de Limache, de la quinta región, nos manda dos consultas, la primera para Rodrigo, ¿hay relación entre el Valle del Elqui y avistamientos OVNI, en el sentido de ser lugar privilegiado, entre comillas, para estos sucesos? ¿Hay algún caso confirmado de abducción allí? No, caso de abducción no tenemos. Yo creo que el Elqui, yo creo que lo que pasa con el Elqui, se ha inflado un poco el mito del Elqui, ¿ah? Yo creo que lo que pasa en Elqui, pasa acá en el Cajón del Maipo, y pasa mucho más en Punta Arenas. ¿En la Isla de Pascua también se dice? En la Isla de Pascua también, existe harta cosa, inclusive, al día de ayer me entrevisté con una niña, su padre es arqueólogo de Isla de Pascua, y ella tuvo una experiencia muy interesante en la Isla de Pascua, con la visualización de una entidad, da la idea de que pasa algo. Ahora, el Valle del Elqui sí tiene cielos muy limpios, yo tengo por lo menos conocimiento de un caso de un encuentro cercano a un tercer tipo, en el sector de Valle, en el cual dos mochileros pudieron apreciar una criatura luminosa. Fue muy curioso este encuentro, porque se encontraban durmiendo al aire libre, interperie, entre un grupo de hartas personas, y uno de ellos se despertó y se sentó en la noche, y de repente justo se va sentando, y ve que viene en dirección a él, una criatura a no más de tres metros, luminosa, con un cráneo ancho, unos ojos negros así profundos, y como que se detuvo, como que se dio cuenta que lo habían... Que lo pillaron. Que lo pillaron, claro, que así, y este otro tipo que así, y va a despertar al amigo al lado, y el amigo al lado ya también lo estaba viendo. Y ahí la criatura se da vuelta, se coloca de lado, y se va como patinando, y sube a un cerro en la misma condición, como patinando, y arriba desaparece. Ahora a las seis de la mañana, ellos no pueden seguir durmiendo, evidentemente, ven un objeto luminoso arriba, haciendo destellos, que después, pum, parte en dirección norte. Un encuentro realmente extraordinario, esta gente quedó marcando ocupada, inclusive son los próximos, no diría pacientes, pero van a ser los próximos personas a ser investigadas por Mario, que tienen harto interés en conversar con Mario al respecto. Mario, hay una pregunta que me la hacen a mí, pero yo creo que aquí me ayudes. Me hacen una consulta, Iván Naraya de Limache, sobre el triángulo de las Bermudas. Según el material de información que yo manejo, prácticamente se han descubierto todos los aviones, todos los barcos, todo lo que había perdido en el triángulo de las Bermudas, se habría descubierto, por lo tanto, todo lo que se armó ahí, ya habría quedado simplemente en un simple mito, Mario, ¿no? Claro, hay mucho de mito y de interpretación errónea, por eso que siempre hay que tener cuidado con todo, colocarlo en la canasta de los ovnis, muchas veces son problemas meteorológicos, problemas electromagnéticos, que producen alteraciones, también problemas de viento, y no todo se tiene que interpretar a la luz de la hipótesis extraterrestre, si no caemos también en el fanatismo y el sectarismo, ¿no? A ver, vamos con más llamados telefónicos y a don Mario lo vamos a dejar libre luegoito ya, porque yo sé que don Mario tiene que ir antes de temprano, ¿no? Me van a pegar, me van a volar hoy. Vamos con una llamada más mientras tenemos a don Mario en línea. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Tomás Layón. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, pues. ¿De dónde llamas, Tomás? De Macul. De Macul. ¿Te estamos escuchando? Tengo dos consultas. Perfecto. Y tal vez tres. Vale. La primera es que... Me gustaría la... No sé si te da una explicación de los... ¿Específicamente cuál caso? Porque hay varios que han ocurrido ahí mismo. Estos dos niños, estos dos cabros que están en una casa, en una carpa y... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Ya? Sí. Ya, esa es tu primera consulta. La segunda, ¿cuál es? Los hombres de negro. ¿Los hombres de negro? ¿Y la tercera? Que te expliquen un poco de los hombres de negro. ¿Y la tercera? ¿Mi amigo tiene cuelco de edad? No, no, no. Es la tercera consulta. Se... Se... Se diluyó la otra. Claro. Vale, gracias Tomás, te respondemos en el aire. Buenas noches. Vamos con la primera consulta, Rodrigo. Específicamente te pregunto a ti porque tú nos informaste de ese caso. Sí. De dos jóvenes en el cajón de Maipo, una situación parecida. Sí. Estaban acampando dentro de una carpa, obviamente. Y en la noche despierta uno de ellos y se encuentra con qué. Bueno, aunque la carpa estaba iluminada por una especie de bolas, había una especie con partículas, encuentran a su vez, uno de los compañeros empieza a gritar las partículas, las partículas, la luz, la luz. Y el otro lo va a calmar y se da cuenta que el primero que gritaba no movía la boca y el otro cuando decía cálmate, cálmate, tampoco estaba moviendo la boca, los dos independientemente. Estaban comunicándose telepaticamente. Claro. Y percibieron al rato. Ahora uno de ellos se ve proyectado en un instante y como que una fuerza lo succiona, lo saca afuera de la carpa y fuera de la carpa se encuentran con tres criaturas. Uno de carácter insectoide que ya ha sido universalmente conocido, inclusive en los trabajos de David Jacobs, él ya lo tiene catalogado. ¿Cómo lo describimos? Es un insectoide que algunos denominan, hablan del doctor. Es una criatura a veces de insectoide o una criatura blanca, alta, un cráneo y un ojo profundo que te oculta, que te está mirando lentilamente. Pero insectoide tiene sentido que... Parece un insecto, es como un insecto. Tiene una piel, claro, tiene una piel así, verdosa, ojos grandes como las moscas, una cosa de una mezcla así. Ya. Y, pero, y acompañado por un ser humano corriente, calvo, y al otro lado un nórdico. Entonces ahí hay toda una interacción. Y este insectoide sería como el jefe, ¿no? Claro, claro, inclusive este muchacho siente una serie de conceptos, siente que el tipo lo calma y le dice que teníamos tres niveles o tres topes para poder interpretar la naturaleza de ellos. Él a su vez, dentro de su cuerpo siente el terror del otro muchacho que estaba dentro de la carpa gritando todavía. Es decir, las emociones. Sentía las emociones, todas las sentía las de Carlos. Por otro lado, iba a intentar a ver a este otro muchacho. Ahí se me cae, se me fue el nombre. De lo de uno mismo. No, es decir, se me salió el nombre, ¿no? Debería haberlo mencionado. Y este muchacho iba ahí en dirección a su amigo y la criatura le colocaba como el dedo así, el dedo índice a la altura de la nariz, entre los ojos, ¿no? Entre los ojos, y le bajaba una somnolencia y perdía todo completamente de voluntad. Claro. Y estuvo prácticamente entregándole arte, información. ¿En qué tipo? Generalmente era información filosófica, filosófico-técnico. Inclusive, una vez que adquiere esta información, el muchacho vuelve a la carpa. Se pasa absolutamente todo. Que despertaron a las 5 de la mañana, estuvieron toda la noche, todo el día, sin poder hablar. Inclusive, ellos se miraban y no necesitaban hablarse. Si tenían todavía el vínculo telepático hasta el otro día, hasta que me tocó verlos bajando del lugar. Y ahí pude apreciar que uno de ellos, inclusive, le había crecido el pelo, le había crecido la barba. Y llegaron a un estado catatónico. Es decir, era impresionante. Es decir, los tipos llegaron así, como zombies. Y posteriormente, estuvieron con el clásico trauma de no querer subir nuevamente a la cordillera. Y ya se les pasó. ¿Mario conversó con ellos? Con uno de ellos, que le tengo entendido, porque Mario... Esto fue antes que nos encontráramos con Mario. Fue en el año 92. Mario, hay una... Me imagino que... Con Carlos que le conversó. Mario, tú en este caso, ¿seguiste conversando con él? ¿Qué pasó en los encuentros que ustedes tuvieron? Claro, yo no he investigado bien, de un punto de vista psiquiátrico y psicológico, el caso de esta experiencia, que la hallo bastante interesante. Algo me había contado Rodrigo de esta experiencia. Y yo creo que ellos son un muy digno caso de poderlo estudiar a todo nivel, ¿no? De todas maneras. Porque la experiencia es extraordinaria, ¿no? Si son normales en el aspecto mental, entonces habría que investigar más el lugar, hacer una prospección del terreno, ir con Pedro, ¿no es cierto? A ver si corresponde a las líneas que él trazó desde el satélite, porque Pedro justamente hizo un trabajo muy interesante... Pedro Muñoz, ¿no? También en el cajón del Maipo. Un satélite. Pedro Muñoz, que lo abdujeron hace poco. Y no pareció más. Y no pareció más. No, le dio miedo el aparecer en el aire. Entonces, él hizo una prospección que se hace desde el satélite a través de la parte geográfica del cajón del Maipo, indicando puntos de avistamiento, tiempo, lugar, y uniendo estos puntos con líneas para más o menos ir viendo la dirección donde podrían ir los OVNI, ¿no? Que vendrían desde el lado chileno hacia el lado argentino, ¿no? Y ese trabajo es sumamente interesante el que está haciendo Pedro porque él, como geógrafo, tiene la posibilidad de tener esta tecnología en sus manos. Y poder hacer este tipo de trabajo, y sobre todo en esa zona caliente, zona caliente se llama zona que hay mucho avistamiento y que es muy bueno hacer los proyectos llamados radar, que Rodrigo ya les debe haber contado. Algo nos ha adelantado. Claro, el proyecto radar es ir un equipo, ¿no es cierto?, con gente que haya tenido experiencia de abducción, que vendrían siendo como, por decirlo así, los señuelos, ¿no? O el cancho. O la carnada del pescador. Claro. Y estas, con personas que hayan tenido todo este tipo de experiencia de abducción, ir con equipos de video, de máquinas fotográficas, de equipos de Jager y todo eso, para poder detectar en forma más concreta el fenómeno. Perfecto. Con respecto a la segunda consulta de Tomás, antes de ir con una consulta de Roberto, nuestro periodista, ¿qué pasa con los hombres de negro, Mario Duzuelo? Los black men. Exacto. Ese es un concepto que se corrió mucho en la época en donde Estados Unidos estaba en un plan de ocultar todo este tipo de información. Entonces, mucha gente hablaba que eran visitados por seres vestidos de negro, con anteojos oscuros, y que gente que había tenido experiencias, ¿no? Quedó en mito. Que se le interpretó que muchos que decían que probablemente eran de la CNI, de servicios secretos, que decían que no hablaran las personas. Claro. ¿Eso era nuestro extraterrestre? Claro, era, claro. No, pero lo que se estaba refiriendo, Mario, era una ley por raza que le hacían a los pocos, a los perceptores. Había una pregunta de Roberto Sánchez, nuestro periodista. No, volviendo al tema del Cajón del Maipo, Rodrigo, Mario, yo sabía harto de un sector específico del Cajón del Maipo que es Melosas, que es un lugar donde mucha gente ha dicho que ha tenido avistamientos, qué sé yo, y contactos. ¿Qué saben ustedes con respecto a este lugar? Melosas, Los Valdés. Claro, todo ese sector. Todo ese sector, sí. Es parte, como bien decía Mario, de la zona caliente. Lo que pasa es que es un área muy grande. Es un área muy grande. Melosas, Los Valdés, todo el sector de las termas... Baños Morales. Baños Morales. Todo ese sector es parte de una ruta grande. Los Quieltehué. Yo también tengo varios, inclusive hay casos de secuestro de animales, que se habla de las luces malas de la noche, como habla un segundito. Hay que mencionar animales y aquí todo el mundo viola al periodista, pero no hay que ver con lo que estamos conversando, ¿no? Bueno, entonces, de las luces malas de la noche y de que habrían supuestamente secuestrado algunas ovejitas a algunos arrieros. Yo creo que va a ser un lugar que vamos a empezar a tener en consideración con Mario para ir a ver, precisamente, intentar realizar un proyecto de observación radar y un proyecto de encuesta. Porque si están ocurriendo cosas ahí, no puede quedarse eso en el aire. Oye, vamos a ir con más llamadas telefónicas a responder a muchas personas que van a llamar y que están llamando, pero quiero dejar en libertad de acción al doctor Don Mario Duzuel, porque sé que tiene que levantarse muy temprano también hoy día y creo que le hemos quitado bastante el tiempo. Doctor, ha sido un honor poder conversar con usted y espero que en la próxima oportunidad pueda ser en forma presente los estudios de nuestro programa para poder conversar mucho más largo y mucho más extenso. Muchas gracias. Para mí es el honor de poder comunicarme desde Arica a Magallanes, que parece que de esta emisora la minería llega a lo largo de todo el país. Gracias a nuestras transmisiones vía satélite. Y llegar en forma nocturna, ¿no? A los auditores. Entonces, un gran cariño y un gran amor a todos ellos, sobre todo las personas que nos han escuchado, que nos perdonen si nosotros tenemos conceptos por los cuales ellos no están de acuerdo. Pero justamente la gracia de la existencia es que haya distintas opiniones y diversidad de enfoque, porque eso es lo que produce la búsqueda de la verdad. Así que muchas gracias, entonces, también por haberme dado la oportunidad de poder conectarme con tantos auditores y tantas inquietudes, ¿no? Bueno, y la próxima vez espero que sean vivos y que puedan comunicarse como hoy desde Arica hasta la Antártica, Chile. Ya, muchas gracias. Muy amable, doctor. Bueno, buenas noches. Buenas noches, amigo. Vamos a ir a llamar a un teléfono y, por supuesto, ahora quedan abiertas las dos líneas, ¿no? El 235-8202 y el 235-8234 para seguir conversando con Rodrigo Fonsalida, con Roberto Sá, con todo el equipo del programa sobre este tema interesantísimo. Hoy que tenemos la posibilidad de calar las dudas. Roberto. Oye, Martín, sí, volviendo al tema de la Biblia, no, 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 al tema de la Biblia, qué sé yo, y de la civilización antigua, precisamente Don Mario hablaba de la civilización egipcia. Y yo he visto muchos grabados, Rodrigo, donde salen, qué sé yo, los egipcios, en sus vidas cotidianas, qué sé yo, ellos eran muy buenos para retratar lo que era su vida cotidiana. Y muchos grabados donde salen objetos en el aire. Y me parece que, creo que es una de las civilizaciones que más refleja esto en la civilización egipcia. Exacto. Yo creo que, bueno, justamente volviendo, Roberto, a lo que tú planteas, el año pasado se hizo un descubrimiento realmente extraordinario. Este descubrimiento fue realizado cerca de un templo en el cual habían algunas columnas. Había una cubierta de arcilla, no, perdón, una cubierta de algunos jeroglíficos que cayeron, producto de quizás del tiempo, producto de tantos problemas por los cuales pasan este tipo de construcciones ya de tantos siglos. Y dejaron, precisamente, ver, dejaron ver, y esto también lo vamos a exhibir el día sábado, en el evento en Santa Rosa de las Condes, dejaron ver algunos jeroglíficos nuevos, más la figura de un helicóptero directamente y de un avión. Es impresionante. Es decir, por primera vez se tiene una, dentro de unas escrituras geoglíficas egipcios, dan directamente la formación de un helicóptero y de un avión de como los que conocemos hoy día en la actualidad. O sea, estaríamos hablando de viajes en el tiempo también. Viajes en el tiempo, lo que algunos, es decir, se podría interpretar, si hubo tanto supuesto evidencia de alguna forma de interacción con la misma realidad ómnica en la cual estamos viviendo hoy día, es decir, hay relatos, los mitos egipcios que pueden asemejarse, relatos que son históricos. Es decir, que hoy día hasta los arqueólogos, perdón, egiptólogos los reconocen. Hay un relato de Tumos IV cuando en una plena batalla Tumos IV observa desde el cielo un disco solar que detuvo la batalla. Se quedaron todos, observaron y eso existe el escrito. Ahora, ¿cómo se podría interpretar el helicóptero? Algunos plantean que puede ser exactamente lo mismo que ocurre hoy día cuando los abducidos son llevados arriba de los ovnis y les muestran pantallas del futuro, podría perfectamente haber sido el retrato de algún abducido en Egipto, de alguna de estas personas que habrían tenido algún acceso a esta realidad en términos mayores que habrían visualizado. O sea, también podemos hablar de un círculo, decir que en el pasado se vio helicóptero y ellos podrían decir que estos helicópteros, estos aviones, que podrían haber viajado en el tiempo, para ellos eran ovnis. Exacto. Y a lo mejor ahora estamos viendo ovnis que son los elementos de movilización del futuro. Exactamente, está dentro de un círculo, ¿verdad? Además que recordemos que hay una prueba fehaciente, se ha descubierto que la forma piramidal, la que todos hemos visto, las famosas pirámides, vistas desde el cielo, forman específicamente un detalle para objetos voladores, es decir, se ve claramente un cuadrado con un punto en el centro. Exacto. Y tiene un detalle, pero matemático, es decir, no hay una puntita que sea un poquito, o por centímetros más que no, es un cuadrado perfecto con un punto en el centro que sería como un indicador a naves o qué sé yo, algo, pero desde el cielo. Exacto, exactamente. Que uno se puede observar desde tierra a ras, ¿no? Exactamente, como lo plantea nuestro mencionado amigo en otros programas, Secaria Sitting, exactamente. Bueno, vamos compañeras, que hay mucha gente, y creo que hay algunos que están esperando hace algún ratito. Aló, buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Raúl Méndez. Hola Raúl, ¿de dónde llamas? De la Florida. De la Florida, te estamos escuchando. Mira, son dos consultas, a todo esto, buenos días, Rodrigo. Buenos días. A Roberto nadie los saluda, aquí no hay rojo. Salúdame también, Raúl, a Roberto, que no se sienta alejado. Bueno, buenos días, Roberto. Hola, ¿qué tal? Les digo bien, Martín. Gracias. Bueno, a todos los bailones. ¿Ves? Oye, mi consulta, si es que se ha sabido, también era para el doctor Mario, algún sacerdote que haya sido abducido o que tenga algún encuentro. Mario fue dado de alta. Mario lo dejamos dormir un ratito. Claro. No hay problema, Rodrigo, está en la categoría de Mario Duzula, así que las mismas preguntas pueden ser dadas a Rodrigo. Mira, tenemos casos de encuentros cercanos protagonizados por sacerdotes y yo escuché en un congreso internacional en Brasil un investigador que planteó el caso, más bien dicho, un pastor evangélico que fue abducido. Y este pastor, inclusive, llamaba en ese minuto a convertirse a los propios alienígenas arriba del ovni, le mostraban la Biblia y los alienígenas lo miraban y no entendían absolutamente nada. Los subieron arriba de la camilla, le sacaron todas las muestras y después lo dejaron acá. Pero de sacerdotes católicos, no. Sí que hay sacerdotes que se han planteado el tema y que han tenido encuentros avistamientos y encuentros cercanos como todo ser humano normal. Hay un caso muy interesante que fue delga del año 89, 90, 91. Aquí, precisamente, uno de los testimonios de mayor peso, de mayor estudiado por la gente a las OEPS, fue el caso de un sacerdote que iba precisamente en una carretera. Las carreteras de Bélgica son las más iluminadas de toda Europa y de las más iluminadas de todo el mundo. Y esto era una carretera de cuatro pistas. Y en un instante, él ve uno de estos ovnis triangulares que paseaban a cada rato por Bélgica, ve detenerse arriba del vehículo de él y ocupaba un trecho bastante mayor que las cuatro pistas. Estuvo encima y este sacerdote quedó tan impactado con la experiencia que él fue, fue a las oficinas del SOBE, que es el equivalente a Ayon de Allá de Bélgica, entregó su testimonio y entregó su testimonio también a la propia Fuerza Aérea en términos oficiales. Es decir, ellos están abiertos, porque el sacerdote es un ser humano que está dentro de una búsqueda, es un ser que yo admiro mucho. De todas formas, sobre todo cuando la gente tiene una vocación espiritual, porque es la gente también que le da soporte, sentido y le da, diría yo, un norte a veces a la sociedad. Dependiendo, independiente que podamos estar o no, de acuerdo con algunos aspectos que se puedan estar predicando o no, pero yo creo que son personas que no solamente tienen que tener respeto, sino que tenemos que apoyar las iniciativas de la gente cuando tiene estas vocaciones, que son importantes. Vamos, Raúl, con tu segunda pregunta. Claro, yo me refería a eso porque también he tenido esa vocación, ya tuvo un llamado, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, también se dio la idea de que Jesús puede ser extraterrestre. Lo cual no me cambia ningún credo, ninguna forma de pensar en eso, porque si es así, yo soy, o sea, me vivo por él, por él, sea su origen, no sé, pero la doctrina de él. Entonces, como es tan puritano, yo pienso, por ejemplo, en la misma religión, porque muchos sacerdotes hablan de un llamado, ¿se fijan? Entonces puede ser un llamado, no sé, puede ser extraterrestre también, un avance espiritual. Una fuerza, una fuerza. Claro, por eso también preguntaba eso, y además un sacerdote que no me acuerdo de qué parte era que tenía el don de la levitación. Ah, sí, 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 yo también lo he escuchado, no me acuerdo de qué lugar era también, pero también lo he escuchado. Ahora, hay un libro muy bueno, publicado por Gilda Mobra, una gran amiga, psicóloga, una de las expertas en abducciones, y se llama Abducciones y Transformación de Conciencia. Y ella concluye que todos estos procesos son procesos, precisamente son otras formas de cómo la realidad del universo, otras formas de conciencia sumamente evolucionadas, están intentando enseñarnos otras formas de vivir, en la cual calza absolutamente todo concepto que diga con una trascendencia espiritual, pero mucho más abierta, evolucionada, y yo no veo contradicción, insisto, no veo contradicción entre la religión directamente, y la consecuencia que puede estar desprendiéndose de la reflexión profunda que nos pueda estar dando el comprender conciencias tan evolucionadas o más evolucionadas que la nuestra. Gracias, Raúl, por llamarnos y hacernos tu consulta. Un último cosito, por favor. Sí, espera, antes de ir con eso, avisarle a todo el mundo que se vaya preparando, porque Rodrigo ha traído material de audio hoy día que está espectacular, impactante, y le paso el aviso al tiro, si alguien de los auditores o auditoras es muy sensible, tiene fácil... Que apague la radio. Digamos, tiene facilidad de asustarse muy rápido, mejor no siga escuchando otro programa, porque viene espectacular, con algunas cosas de audio que ha traído preparado Rodrigo, fue en salida de Aion. Vamos con tu última consulta, Raúl. Los teléfonos de Aion, porque estaba llamando y está, parece que, no sé, no están habilitados, no sé qué pasa. Sí, mira, estamos cambiando de oficina. Ya, entonces, por ahora solamente cuenta con el 555-4011, los otros dos no, el 555-4011, estamos varios cambios después del Congreso, y bueno, y te recuerdo que a todos los amigos que quieran tomar contacto directo también con la organización ahora para el fin de semana, está justamente el evento del día sábado 21, en el gimnasio cubierto de Santa Rosa de las Condes, Avenida Andrés Bello, 2782, comenzamos a celebrar los 50 años a las 8 y media de la noche, parte de las 9 la mega conferencia, pero hay que estar a las 8 y media y un cuarto para las 9 de la noche. Dos lucas a la entrada, exactamente. Rodrigo, ¿de qué rato duermes? Tú, porque a veces te llamo a la casa y no hay nadie. Yo no te metí con nadie. Este es sábado, pero sábado. Filma, o sea, vamos a pintarnos la casa. Sí, yo ojalá, de repente, sí, de repente faltan horas para el sueño, pero van la pena en este minuto. Voy a intentar parar por ahí por diciembre. ¿Cómo lo hacés? Me abducen. Gracias por llamar, Raúl. Gracias. Vamos a hacer una cosa, Cristian, vamos a ir con dos llamados más, y luego vamos a ir a escuchar la primera cinta de audio que nos trajo Rodrigo. La primera, porque son varias. Una siesta. Nadie me sigue diciendo. Vamos con, a ver, aló, buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con Héctor Sánchez. Con Héctor, ¿de dónde llamas, Héctor? De Macul. De Macul, te estamos escuchando. Te tengo dos preguntas, Martín. A ver. La primera. No me he ensayado, sino que me dio una acuática media rara. El hecho de que la zona se hablaba bastante, hablamos bastante de lo que eran los hombres de negro. Y me llamaron y hablaban de los hombres de negro y lo viste como un tema como que pasó. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no hay informes de los hombres de negro y que no, te digo, prácticamente en un mito dentro de la ufología. Tal vez es un mito, pero la cena pasada hablamos de que en Plasegaña pasó algo así. Bueno, aquí también en Chile, como en Estados Unidos, como en Europa, han sucedido casos. Lo que pasa es que, digamos que el fuerte del tema de los hombres negros eran norteamericanos y lamentablemente hace ya bastantes años, Rodrigo, que no hay informes, ¿no? Hay que hacer una diferencia entre los black men o los MIF, como le llamaban los norteamericanos, los hombres de negro, tipos con chaqueta dentro de un Cadillac, con sombreros, anteojos, a los extraterrestres, o perdón, tripulantes de ovnis que están vestidos con unas mallas negras que hemos hablado también. Que justamente fue el caso de Plasegaña. ¿Pero esos no son black men? No, son black men, son entidades. Ajá. Son entidades de los ovnis. Y están los black men, inclusive va a salir una película ahora, Spielberg, con... Sí, sí. Entonces... Sí, 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 todo bien. Claro, que es la otra parte que yo conté dos casos también que habían ocurrido acá, que lamentablemente no hemos recibido mayores reportes acá en Chile. Entonces, nos gustaría igual, si alguna persona tiene algún reporte que le haya ocurrido, no importa si 20, 30 años atrás, que se comunicaran con nosotros, porque nosotros estamos abiertos a investigar esto, a armar las piezas del rompecabezas para tener coherencia sobre lo que está pasando. Sí, todo bien. Mi otra pregunta, Martín, es sobre lo... Porque toda la gente... ¿Sobre qué, perdón? Toda la gente habla de lo que pasa acá en nuestro... ¿Cómo se puede decir? Nuestro planeta, ¿cachai? Ya. Pero... ¿Qué pasa con las figuras que se han descubierto en Marte? Las pirámides, las caras y todo eso. Sí. Ah, buen tema. Gracias por llamar y te respondemos en el aire, Héctor, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, están confirmadas. Hay fotografías... Hay fotografías de... Bueno, hemos hablado bastante, yo creo, en los programas anteriores de lo que es Sidonia, lo de la Elysium, que es el último de los lugares donde se descubrieron las pirámides, el sector de... Estás hablando de sectores que han sido denominados así, pero que están en Marte. En Marte, que ahora en Julio, es muy buena la consulta, Héctor, porque ahora en Julio tenemos que estar pendientes de lo que ganan... Espérate, Rodrigo, resumámosle antes, para que puedas ir después con eso, que digamos en el cierre. De que en Marte está confirmado de que existen, porque incluso hay fotografías muy cercanas, hechas de la NASA, etc., sobre pirámides, sobre elementos en construcción, sobre una cara humanoide, con incluso un sombrero que podría representar a un faraón o algo por el estilo. Exacto. Pero lo que más llama la atención de todo esto, bueno, aparte de que son construcciones sólidas, que son construcciones probadas, que existen en Marte, lo que más llama la atención es que hay pirámides que no han sido o no fueron terminadas. Exacto. Lo que provoca una serie de teorías, qué pasó con la gente, o con los seres, o los entes, o con la fuerza o el poder que estaba desarrollando esas pirámides. En Marte, qué pasó, por qué no terminaron de construir, etc. Eso es con respecto a lo que nos hablaba Héctor. Ahora, lo último creo que es lo fundamental, lo que vas a explicar tú, de lo que va a suceder ahora en Julio, ¿no? En Julio deberían estar llegando las sondas, una sonda enviada hace un año atrás que tenía la finalidad de enviar algunas imágenes de la superficie del planeta rojo el 4 de Julio, tengo entendido que tienen que llegar. Ahora, para evitar problemas... O sea, el 4 de Julio tiene que ser el aterrizaje, la nave, y la nave en sí lleva... Claro, el amarizaje lleva una serie de robots como el que tienen acá. Día 7, 7 sondas que se parten al amarizar, porque recordemos que todas las misiones anteriores donde hay un objeto desaparece, entonces aquí llegaron 7, así las posibilidades que desaparezcan los 7 son remotas. Y recordemos que en este minuto en Chile, se está probando precisamente en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, un nuevo robot, lo está probando NASA, inclusive se cierra... Todo terreno. Todo terreno, claro, que va a viajar a Marte y a la Luna, y se está probando en el norte. ¿No lo tenía confirmado? ¿Todo lo que se ha mandado a Marte ha desaparecido? Todo, todo. Todas las misiones han fracasado, las mariners, las vikings, las fobos, y las misiones anteriores también, no se ha cumplido ninguna y han desaparecido. Entonces, las que no han enviado toda la información a la Tierra, como las vikings que quedaron ahí, entregando un mínimo de información y después no pudieron funcionar, desaparecen. Entonces, se romperían el mito. O sea, lo de las sondas sería la primera información... Claro, la primera información que llegaría a la retroalimentación y ya no es una. Son siete cosas que se van a partir... Llegan a desaparecer las fiestas al mismo tiempo. Ah, Dios mío, ahí sí que... Es como el... Es como el caso que hay por aquí. Claro, claro. Algo ya está pasando, ¿no? Y la sonda llega en el día de la independencia. Claro, claro. El 4 de julio. El 4 de julio. Y ojo que hay mucho de relación con el mes de julio, con el aniversario. Exacto, exacto. Y en el mes de julio se tienen que abrir todo lo que son los archivos secretos de la SIDA. Entonces, hay mucho, mucho simbolismo, ¿no? Gran mes este. Ojo, un llamado más antes de ir con algunas cosas que nos ha traído Rodrigo para escuchar. ¡Aló, buenos días! Buenos días. ¿Con quién hablamos? Reynaldo Reyes. Hola, Reynaldo, ¿cómo estás? Aquí estamos, Martín. Felicitaciones, programa. Muchas gracias, Reynaldo. ¿Dónde llamas? Desvelado aquí, que no da ni ganas de quedar sonido. Oye, cuéntame, ¿cuáles son tus consultas? Ya, ¿sabes qué escuché? Leí el otro día, en un diario, de que en Machu Picchu, en Perú, un objeto volador así, una cosa así, había atacado a una persona. Pero salió un pequeño párrafo nomás. No se ha dicho más. Eso es uno. Y lo otro, que en Brasil también leí, en la revista Conozca Más, de que cayó uno de estos objetos y capturaron las personas y todo ahí. Y salían en la revista testimonios de personas, todo eso. ¿En qué ha quedado todo eso? Es decir, ¿es efectivo o no creo que en la revista...? Ve, Reynaldo, por eso que a mí me da lata cuando los auditores de repente se pierden algunos capítulos. Pero esa noticia del OVNI, de los extraterrestres o los seres que fueron encontrados, lo conversamos nosotros específicamente hace un mes y medio atrás. Pero se lo vamos a recordar porque es reinteresante, porque muchos de estos seres fueron extrañamente llevados a Estados Unidos. Y bueno, te lo voy a contar específicamente, Rodrigo, ¿vale? Vale, Martín. Y no compro tantas revistas y escúchame al programa, ¿eh? No, si lo escucho. No, y la última cosita. ¿Qué pasa, Rodrigo? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. De eso que cayó del OVNI, el pedazo de ese... ¿Qué ha salido del...? ¿El de la serena? Exacto, del metal ese. Bueno, vamos con la pregunta que le pongamos en el aire, Reynaldo, ¿eh? Buenas noches. Bueno, eh... Vamos con el de Imbatiña. Exacto, bueno, el prestigiado ufólogo y abogado Ubirajara Franco Rodríguez, el minuto que se retira la ufología brasileña, el presidente de una carta de renuncia, yo estuve en el congreso ahí donde se leyó la carta que se retiraba de la ufología brasileña, se iba a tomar un descanso. No tenía idea que retirándose, ya estalló una tremenda bomba en Minas Gerais, donde él vivía y la bomba fue que cayó justamente en manos de él, que fue el incidente de Barriña, que fue el 20 de enero del año pasado. Ubirajara volvió rápidamente a la arena ufológica y volvió con un caso que está hoy día muy controvertido. Se han encontrado bastantes más testigos, aparte de tres chicas que habrían sido las principales testigos que presenciaron justamente la captura y el contacto con una de las criaturas, que habrían sido trasladadas al regimiento Tres Corazones, y después posteriormente un regimiento, una especie de escuela militar. ¿Pero qué pasó? Cayó un ovni y esas tres niñas se acercan y logran... Cayó un ovni, hubo observación ovni a partir de las 6 de la mañana en Minas Gerais, y en Barriña directamente. Se va a ser un puro primero, un objeto con forma de puro, no es un puro evidentemente. Y a posterior de esto se siente un estruendo y se dice que algunos campesinos observan el desplazamiento de unidades, primero de una unidad de bomberos sobre un área determinada y posteriormente unidades del ejército que recogen dos bultos desde una especie de cantera que habría quedado producto del impacto y los restos de los metales del objeto habrían sido capturados también por otra unidad militar. Es decir que en este caso las Fuerzas Armadas brasileñas tenían en su poder un objeto volador y dos pilotos, dos astronautas, llámenles como la gente estima y conveniente. Estamos hablando solamente de este caso, porque hay otros casos en Brasil también habrían tenido posibilidad otras naves y a otros copilotos o astronautas. Ahora, aquí habría caído un ET dentro de un sector urbano que habría aparecido apoyándose en una muralla en el patio de una casa donde dos chicas, tres chicas precisamente que iban llegando hacia la casa se percataron de esto, habrían tenido contacto con la criatura y la criatura después habría sido también capturada por un cuerpo de bomberos y posteriormente militares y no se supo nunca más. Supuestamente habrían sido trasladadas las criaturas, como digo, al Regimiento Tres Corazones de ahí al laboratorio del UNICAMP, que es la Universidad de Campinas donde supuestamente se habrían realizado varios exámenes y de ahí Estados Unidos. Los ufólogos brasileros han hecho hasta una carta, una especie de proclama por relación a Barguiña que quieren... Perdona, perdona Rodrigo, creo que hay testimonios de soldados que participaron... Cuatro soldados que participaron directamente dentro de la captura y que dieron sus testimonios, a cambio que se guardaron la identidad están los testimonios, fueron dados a conocer a la prensa les colocaron evidentemente mosaicos y bien hechos los mosaicos porque no necesitan... Para la televisión O hasta un tridimensional colombiano Claro, entonces... Entonces... La cosa que ocurre... O sea, hay base Hay testimonios como para hablar de que este hecho fue cierto y... Eso fue supuestamente efectivo, sí, entonces... ¿Qué pasó con la nave y los entes? Todos se habrían ido supuestamente a USA Ahora, supuestamente se hablaba de que andaba circulando un video de 30.000 dólares Estarían ofreciendo un video con la autopsia de la criatura de Barguiña Ah, también Eso quedó, claro, eso quedó en el aire Quedó en el mito, a mi entender Perfecto, y de lo restante que te preguntaba don Reinaldo Bueno, yo creo que estaba respondido de alguna manera durante el programa, ¿no? No de... A ver... No de... Conozca más... La revista La revista Ah, espérate, espérate De Brasil que hemos conversado y... Y hemos relatado en este instante Pero, ¿sabes qué me gustaría ir a lo que trajiste tú? Ya, a ver si podemos adelantar un poco... ¿Qué tenemos? Que es lo primero que vamos a... Vamos a mostrar un relato A ver... ¿Ah? ¿Perdón? A ver, ahí... Está muy bien José Antonio Eh, cuéntame... Bueno, este es... En este instante, ¿cuál ha sido tu... Además de lo que ha sido... Tu impresión De lo que ha sido la jornada de ufología Que te tocó vivir los días justamente... José Antonio Neus Justamente... El vete del grado chileno El día 30, 31 de mayo, primero de junio Perfecto Vamos, vamos a ir con eso de inmediato Con... José Antonio Neus Bueno, José Antonio Neus es el... El periodista de Estados Unidos Eh... Considerado en este minuto también nacionalizado Eh... Norteamericano... Eh... Estadounidense Eh... Parte de su viaje consistió en... En entregar la corresponsabilidad a nuestra organización del MUFON Hoy día ION representa también al MUFON Eh... Que es la red más importante que tienen los norteamericanos de investigación OVNI Eh... Se hizo toda la formalización ya de la representación... Entonces, eh... Aparte de eso, él vino a... A representar la ufología norteamericana en conjunto con David Jacobs Y pudo perfectamente mostrar una cantidad de material realmente impactante sobre la presencia de los ovnis en Estados Unidos y en otras partes del mundo Ahora, José Antonio es uno de los investigadores rigurosos, uno de los investigadores críticos Es uno de los investigadores más serios que se considera hoy día en el mundo Él también ha sido atacado por la ufología sensacionalista Por ahí, nuestro amigo de Ecuador Eh... En una entrevista dijo que era... José Antonio era pagado por la subsecretaría del gobierno de los Estados Unidos, de la CIA Para intoxicar información, una declaración completamente delirante Porque no existe tampoco ningún tipo de subsecretaría Eh... Y este tipo de cosas Es decir, los ufólogos de rigor como José Antonio a veces explican Exponen a que derriban muchos casos Son sumamente críticos, derriban casos así, pero... Realmente, quienes arman esos casos O quienes tratan de hacer publicidad con esos casos Obviamente la atacan Exacto, se sienten Porque es muy riguroso Entonces, acá desarmó un caso Eh... Que fue bastante... Si, es fuerte la cosa Porque apareció hasta don Francisco Involucrado un poco inconscientemente dentro de esta situación Eh... Dentro de una presentación que se dio a un sábado gigante Del Bronx Y dice que no tenía sistema de suspensión Y nada de eso Que le había llevado una carta anónima Y precisamente después Demostró José Antonio como ese ovni del Bronx No era otra cosa que un globo Metálico, metalizado Lanzado por un amigo José Antonio Manuel Fernández Y que lo envió de manera anónima Con la finalidad de ver De qué forma corroboraban realmente las fuentes Y fue presentado en un programa estelar de televisión Como un ovni real Eh... Que estudiaron la fotografía Claro, exacto Ahí se dieron cuenta que... Nada Entonces... Eh... Él a su vez también Trajo información Prominente Desde, te digo Desde un satélite Que habría tomado sobre el Pacífico Un objeto Por lo menos 200 kilómetros De diámetro gigantesco Exacto Hasta, te digo Las grabaciones de... Eh... Las últimas grabaciones Que se realizaron Sobre la luna Un investigador japonés Que logró capturar imágenes ovnis Sobre la luna Eh... Realmente espectaculares Y parte de ese material Que vamos a presentar también Este día sábado En... En Santa Rosa, en las Condes Dice un poco también con... Con... Con la presentación de José Antonio Pero me gustaría que escucháramos Parte de esta entrevista Eh... Que le realizamos antes A José Antonio Antes que se retirara de Chile Ok Vamos entonces A conocer esta entrevista Y... Y... Y manténgase Que ahí tenemos muchas cosas preparadas Vamos En este instante ¿Cuál ha sido tu... Tu impresión De lo que ha sido La jornada de ufología Que te tocó vivir los días Justamente Eh... Dentro del día El 30, 31 de mayo Primero El congreso Bueno Eh... Me pareció Estuvo muy interesante Y más que nada Lo que fue Que es muy poco común En... En cualquier país del mundo Que este congreso Fuera Patrocinado Por una universidad Y han habido congresos En que a veces Se alquilan las salas De la universidad Pero este El hecho que el Vicedecano Creo que era Abriera Con el discurso De apertura Eh... Le daba un... Un peso Digamos Académico Eh... Que es Poco común No solo en Chile Sino aquí en Estados Unidos En cualquiera parte La verdad que creo que El único... Los únicos congresos Que yo haya oído Siquiera en universidad Tal vez uno famoso Que se hizo en España En la universidad Computense Y hubo un... Pero eso fue más como Una sesión privada El famoso congreso De estudios De abducciones En el MIT Pero ahí Bueno Era organizado Por un profesor De física Del MIT Pero no hubo Discurso de apertura De canon Ni nada Por el estilo Así que Y en general Las charlas Y todo Estaban bien Fueron interesantes Eh... ¿Cómo es La... El desarrollo En este minuto De la ufología En términos De algún tipo De reconocimiento Mayor Que el que se le ha podido dar Hay problemas No hay problemas En Estados Unidos Específicamente ¿Cómo es el desarrollo De la ufología Dentro de estos últimos Cuatro o cinco años? Bueno Mi opinión personal Al respecto No es muy positiva Porque yo creo Que el problema De la ufología Sobre todo en Estados Unidos Pero también En... 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 En México Y en Centroamérica Y incluso en... En... En algunos países de Europa También Es que se ha comercializado Demasiado Entonces como que ha habido En cuanto a... A interés público Ha... Ha... Ha incrementado muchísimo Hay gran cantidad De simposios Se publican Decenas de libros Todos los años Hay cientos de programas De televisión Por ese lado Hay una... Una apertura Pública Inmensa Mucho más grande Que lo que vimos En el pasado Pero desgraciadamente Eh... Hay un... Un retroceso científico O sea que Toda esa apología De libros De simposios De... De programas de televisión Es muy comercial Y... Y... Yo veo que La investigación científica Probablemente tal No... No ha progresado Al contrario Se ha puesto casi... Casi va en retroceso Eh... Todos estos documentales Que se dan Hay que tener en cuenta Que no son ni siquiera De los programas de noticias De los canales Sino que de la sección De entretención Lo que en Estados Unidos Se llama el show business O sea que es un tema entretenido Que le gusta a la gente Que vende Y que... Y sobre todo Lo dan en los meses Donde se hacen Las mediciones De los ratings De la audición Pero por eso mismo Es... Es una cosa Muy popular Y repetida también ¿No? Siempre los mismos temas Roswell Abducciones Roswell Abducciones Así que... Pero en fin Por otro lado También tiene sus ventajas En el sentido Que la gente Los testigos Por ejemplo Se sienten menos aislados La gente que ha tenido Encuentros cercanos Con humanoides Este tipo de cosas Que antes pensaban Que les pasaba a ellos Nomás Y que... Y que tal vez Tenían... Estaban locos ¿No? Hay gente que pensaba Que tal vez tenían Porque no tenían Conciencia Que esto es más generalizado Ese sería un lado positivo Porque siempre las cosas Tienen un lado positivo Y un lado negativo O sea que también Hay alguna cosa positiva Pero... Le hace falta mucho Darle un... Un tono más serio Al estudio ufológico Eh... Comparte la opinión Eh... Baíster Olmos Que la ufología norteamericana Habría entrado en un caijón Sin salida A partir de toda Toda la fiebre de abducciones Según su propia interpretación Y... Y toda esta... Eh... Un poco... Todas estas teorías De conspiración O... O no la comparte Sencillamente No, no la comparto En comparto O sea, estoy de acuerdo De que está muy comercializado Y que... Y que... Como decía recién Tal vez científicamente Había un retroceso Pero eso de un caijón Sin salida Me parece muy exagerado Porque es como ya Predeterminado el destino De que no... Y yo creo que eso Viene en parte Porque Baíster Olmos No cree en absoluto En las abducciones Él hizo un trabajo En... Que se publicó En una revista Bien seria La revista De exploración científica De Estados Unidos Donde analizaba Siete casos De abducción En España Los cuales no había Investigado ni uno Personalmente Y todos eran fraudes En la opinión de él Así que... Me parece que Baíster A pesar de que ha hecho Una buena labor En cuanto al esfuerzo De desclasificar La documentación De la Fuerza Aérea Española Eso fue En gran parte Fue gracias a él Hizo un lobby Que duró muchos años Y ha hecho trabajo serio Antiguamente Con los casos De aterrizaje Pero me parece que Sí, bueno De Baíster lo que pasa Que él se escandalizó Cuando fue al famoso Congreso de Washington Del año 87 Pero es cierto Que la ufología americana Está en una crisis O sea que Está tan comercializada Y tan Dogmatizada Con el tema De las abducciones Y del ovni estrellado De Roswell Que le va a ser difícil Salir de ahí Pero uno nunca sabe Lo que puede pasar En el futuro Y pasaría lo mismo En el sentido inverso Con la ufología europea Y la corriente psicosociológica Que se está imponiendo Tan fuerte Podría interpretarse También como Un extremo Una polarización Que puede ser Sí, pero la corriente psicosociológica Funciona nada más Que al nivel De los ufólogos Civiles En Europa O sea No tiene mayor impacto Ni en la prensa Ni en los medios De comunicación Ni en los gobiernos Porque la Los gobiernos Que han estudiado Ufología en Europa La agencia espacial francesa La fuerza aérea belga No tienen una corriente Psicosociológica Tal vez Lo consideran Como un factor Que eso es válido Pero la corriente Psicosociológica Es como una cosa Muy aislada Es nada más que De ciertos grupos Ufológicos Ni siquiera En toda Europa Sobre todo En Francia En Italia Y tal vez Un poco en España Pero Y tal vez Un par de países más Pero no Por otro lado La ufología comercial También ha caído En Europa Fuerte Ha pegado fuerte En Inglaterra Por ejemplo Que era mucho más sobria Antiguamente Ahora está lleno De revistas A pleno color Y muy muy comercializadas Así que Yo creo que La moda La ufología Psicosocial Fue más como De la década pasada Va en retroceso Hay unos cuantos Que están Que se quedaron Pegados en eso Y como es Bueno Para terminar ¿Cómo crees ver El desarrollo Un poco De la ufología Acá en Latinoamérica ¿Es posible Intentar Escindirse De estas influencias Que ha sido Bastante difícil Porque gran parte De las corrientes Latinoamericanas Son influenciadas Por las corrientes Norteamericanas Estados Unidos Pero tú crees Ver Posible Una investigación Bien organizada Acá en Latinoamérica Aprovechando ciertos espacios En los cuales no existe La contaminación Tan comercial Bueno Habría que ver Eso por países Ya Pero Claro La ufología En Latinoamérica Está Bien atrasada También Y Sobre todo Hoy en día Es muy difícil Sustraerse De estas corrientes Porque hoy en día La gente tiene cable Y tiene internet Y tiene Programas de televisión Que son sindicados Y este tipo Ya Antes era Que llegaba El tipo Con unos libros Que se publicaron En Estados Unidos Una vez al año Pero ahora ya Como que Todos aparecen cable Instantáneamente Entonces Está pegando muy fuerte Y Se ha creado Una cultura Ufológica Propia No autóctona Pero influenciada También Por las corrientes Norteamericanas En Brasil En muchos países Y no No tiene un nivel Científico Muy alto No solo No muy alto No tiene No tiene nivel Científico Casi 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 Nada Y Entonces Es difícil Salir de ahí Porque cuando El marqueteo Todo eso Llega A mucho Entonces Eso tiende La comunidad Científica Que por sí Es Conservadora Y se cuida Tiende a Alejarse más Cuando ven Cosas como La autopsia Y ese tipo De cosas Pero Si yo creo Que tal vez Los países Que podrían Salvarse de eso Sería Chile Y Uruguay Tal vez Bien José Antonio Pero Van a tener que Trabajar Para Para Salvarse de eso Si por lo menos Si por lo menos Estamos con la idea Y Hay cosas que se pueden hacer A pesar de Buenos días Antonio Un experto En la materia Exactamente Gran amigo Es uno de los abogados Del diablo De la ufología En la actualidad El que terminó Muy impresionado Sobre el congreso Acá en Chile El trae Un poco Toda la La actitud Crítica De la Ufología Sensacionalista Norteamericana La subcultura De la ufología Que realmente Le ha hecho Un poco daño Al tema Allá en Estados Unidos Porque Realmente Uno ve Las cosas más increíbles Y ve las cosas Realmente más A veces grotescas Que se han producido Y de esas cosas Que no son grotescas Pero sí Impactantes Son las que vamos a seguir Escuchando en el programa De hoy día Hacemos una pausa Cortina Y regresamos de inmediato No se aleje Continúa la entretención Continúa la bailona En minería Hasta las seis De la mañana Adelante Martín No se aleje Del colegio No se hours De la mañana I Y No se nausea Las cosas más No se hedran Te Toda la mañana Destrida y el volumen rojo si es correcto respecto a a que posiciono el gobierno tiene a ver si es si aparece un ovni y va a aparecer un ovni lejos al parecer anda un ovni por acá esas eran las palabras entre contactos pilotos de aviones comerciales de aviones pesqueros y bueno ellos están acostumbrados a la altura ellos están acostumbrados a ver y a observar y saben diferenciar que es un ovni a los fenómenos que se pueden ver en las alturas y los pilotos lo manifiestan ahí en lo que es ya característico de la presentación de Rodrigo Fuenzalida hay un ovni por aquí Rodrigo, hay más material que nos has traído y está tremendamente interesante porque yo creo que de alguna manera todo el mundo ha escuchado que Adito Fernández el temucano este gran artista del ambiente nacional sufrió un encuentro cercano del tercer tipo exactamente en conjunto con Marcelo en conjunto con la patichada en conjunto con la gloria de Anaídez José Alfredo Fuentes no no José Alfredo Fuentes sí también Eduardo Thompson no, Eduardo Cruz Eduardo Cruz, perdón, tenía razón exacto un buenista inclusive había conversado con Marcelo y me corroboró varios de los datos que ya te había conversado ya y contrastado con Jorge Cruz y con el propio Tito Fernández Jorge Cruz, eso no es Eduardo exacto ahora vamos a escuchar una entrevista en profundidad con Tito Fernández la única entrevista en profundidad que se le ha hecho en relación a su propia experiencia es un relato bastante interesante porque después tenemos una sorpresa hay una sorpresa después pero no para gente que tenga problemas cardíacos por favor apareguen a radio bueno vamos a escuchar esta sorpresa en entrevista exclusiva Tito Fernández el temucano le responde a Rodrigo Fuencerida nuestro especialista director de Aion sobre su experiencia ufológica atrás del automóvil se parecía una polleta digamos pensamos que sería alguna casa de la oficina salitrera que estaba más retirada o al resto hasta que esta luz se transformó en un foco ya más grande pero una luz amarilla con unas polletas si bien mínimas se formó un foco muy grande nosotros pensamos una patrulla militar en el mismo ángulo como atrás mío yo en el asiento de atrás hasta que de pronto hubo un camión que venía de frente a un foco y ahí comprendimos que esa luz que traíamos atrás no era muy normal porque al encontrar la luz en el camión de frente pudimos hacer inconscientemente la comparación seguramente o sea parecía una velita chica sino algo cosita la lafa tremenda la lafa tremenda por el otro lado el camión y se apagó las luces todas las luces el camión los camiones norteinos que podían sonar con el de barco cualquier luz y eso fue terrorífico porque la luz chica que había al lado creció igual que la otra y se trasladó hacia una velocidad increíble hacia el lado y bajaron un poco y ahí nos dimos cuenta que estaban como en el aire no nos habíamos dado cuenta de eso porque se pudieron juntas hacia abajo y hicieron el mismo la misma señalización esta de luz que había hecho el camionero entonces ahí con Dios pánico y Jorge Cruz dijo que había visto a alguien dijo ahí hay alguien dijo incluso cuando estos aparatos hicieron esto nosotros vimos una forma que es la única forma que podemos ver yo te digo la forma de luz te la puedo dibujar ¿no? vimos una cosa así y en realidad mi experiencia va un poco más allá de eso hubo un momento ahí cuando estaba el camión habíamos hasta siete personas yo era el que estaba más retirado del grupo que yo me encontré de frente con una figura muy alta pero ahí estaba te lo dibujo hace muy poco he leído al respecto pero no sé si existiera este personaje por ahí más largo indudablemente ¿qué altura aproximadamente tú piensas que podría no sé calcular en alto pero tengo que levantar la mano o sea unos dos metros y diez era dos metros y medio no sé hasta dónde levantar la mano yo mío un metro setenta y tres pero encima el pino un poquito sería así pero de bien así que más de dos metros y lo terrible del caso es que este esta cosa que de ahí no tenía forma más que de luz por eso yo solo te puedo dibujar el contorno no sé no hay detalle no hay cara no hay ropa no hay nada es pura luz no entonces este este esta cosa hizo la demanda ponemos una mano en la cabeza ¿cómo así? es como así terrible ahora yo creo que esto te tiene que haber afectado en tus creencias en tus esquemas de percepción de la vida y todo eso yo creo que cualquiera porque es tan raro o sea se te abre la posibilidad de que existan otras cosas que tú no has pensado nunca en ellas o que incluso has negado yo nunca había vuelto a ver una luz que pare de golpe pero sé que exista ¿en qué fui yo en tu vida? en todo ya no fui nunca más igual si de momento tú ya no niegas más una cosa ya nunca más eres igual da la posibilidad de que todo sea y yo me quedé solo que en realidad traté de evadirme del mundo encontré un mundo como muy tonto un día abrí una biblia y por esas casualidades entre comillas porque ahora sé que las casualidades no existen me encontré con la carta de Pablo de los romanos y decía algo así como si no porque siempre hago lo que no quiero se supone que yo estaba haciendo eso y por ahí empecé a buscar algunas respuestas a algunas interrogantes que ni yo mismo las sabía plantear soy una nota pequeñita dentro de un concepto enorme universal enorme sea gigantesco entonces la vida me cambió por completo nunca más le volví a gritar a la gente traté de buscar traté de entender lo que significaba la palabra comprensión por ejemplo que era conocimiento que era información que era sabiduría y descubrí que ni siquiera sabía hablar y yo que me van a gloriar de escribir bien descubrí que no sabía y ahí me quedé de poeta popular de cantor popular subiendo al escenario con todo el amor que puedo algo que nunca había usado y sin los celos en forma inconsciente pero ahora no es más consciente tratando de querer a la gente tratando de aprender a ponerme en el lugar de los otros vale decir tratando de vivir en armonía y al al hacer eso he ido descubriendo la mentira horrorosa del mundo no es cierto la verdad es otra y la sabemos todos dentro de cada uno pero nadie se atreve a decirle así me cambió la vida bueno son las palabras de Tito Fernández y las tenemos en exclusiva junto con Rodrigo acá en la Babilona exactamente es que enfrentarse a una situación a la que dio Tito imagínate fueron por lo menos 40 minutos de persecución ovni estaban todos los artistas tener la criatura encima tuyo no saber en qué va a desembocar todo es impresionante y más impresionante aún el hecho Martín que la experiencia esto no lo sabe prácticamente nadie se vuelve a repetir el año 91 aquí vamos a dar otra exclusividad como siempre exacto el año 91 vuelve a repetirse la experiencia la misma situación la misma situación pero eran otros 4 perceptores a ver 1, 2, 3 5 perceptores 5 testigos que venían es un número muy similar al número de perceptores de la situación que vivió Tito Fernández exacto y da la idea que hay un indicador en común fíjate Marcelo que él iba manejando en el auto él me cuenta el cantante el animador de cachoeva él iba haciendo cambios de luces en la carretera cuando se produjo el cambio y aprendiendo y apagando las luces de ahí aparecen estos objetos estos señores también en un minuto vieron una luz en lo profundo hicieron unos cambios de luces pensando que había un banderillero y comienza aparece un objeto pero perdona me estás diciendo que sucedió exactamente lo mismo que le pasó a Tito Fernández años después en el mismo lugar en el mismo lugar en una situación muy parecida con los mismos personajes exacto pero aquí la diferencia es que el objeto aparece desde atrás la luz aparece desde atrás directamente y y el chofer se da cuenta que lo venía siguiendo igual que el caso de Tito pero de repente se desmaterializa y pum se materializa enfrente de ellos y comienza al revés la cosa la persona esta disminuía la velocidad y al disminuir la velocidad veía que el objeto se le venía encima entonces aceleraba trataba de perseguir el objeto y cuando perseguía el objeto el objeto se alejaba y experimentaba aceleraciones en fracciones de segundos logramos calcular una aceleración por lo menos en 400 kilómetros por hora en un minuto ¿y esa entrevista la tenemos? tenemos la entrevista y tenemos lo más extraordinario que es las tomas las palabras de las personas mientras el incidente ocurría porque esto fue video grabado el incidente fue grabado en video que es realmente extraordinario y están las voces en el lugar mismo de los hechos entonces pero vamos a una cosa vamos primero con la conversación con la gente que vivió la misma experiencia en el mismo lugar con los mismos supuestos seres etcétera una situación muy similar a la que vivió Tito Fernández específicamente en el mismo lugar escuchémoslo entonces junto a voy a retrocederlo bien explicando recalquémosle a la gente de que en el momento en que se produce este hecho ellos iban filmando y van grabando en una cámara de video exacto por lo tanto lo que estamos escuchando es el audio de ese video el audio del video por lo tanto ustedes entenderán que no es un audio hecho para radio por lo tanto las partes en que no se entienda Rodrigo nos va a ir explicando lo que está sucediendo pero por favor en este minuto exacto en este minuto lo que está ocurriendo es que ellos están empezando a ver y a describir las características de la luz que está enfrente y yo hago una invitación a la gente que nos esté escuchando a que puedan cerrar los ojos y tratar de alguna manera de situarse en el lugar exacto de situarse en el lugar situarse en las sensaciones que pueden estar viviendo cinco seres humanos cuando son perseguidos cuando son entre comillas atacados por este objeto que se les viene encima que se aleja y que en general vive la misma situación en el mismo lugar que vivió Tito Fernández y creemos que de esta manera también vamos a entender a Tito Fernández y a los artistas que vivieron este hecho exactamente ok entonces a que los pelos no se nos pongan de punta la piel que no esté de gallina a escuchar lo siguiente vale que puede hacer sale todo dice que pegaba una aceleración impresionante verde rojo van describiendo las luces del objeto se les viene encima y ellos apagan las luces y se dejan guiar por las luces del propio hombre de la carretera vamos a 120 kilómetros por hora ya 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 verde rojo que tiene a los laditos al lado verde blusa miren 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 si se va a pedirlo ah como ve la velocidad está bajando la raquina de la huella a mí está viendo que vamos caminando vamos avanzando la excitación de lo que vive exacto y el objeto ya adelante bueno y ahí se termina digamos lo que viene pero lo que viene que lo que es otra parte si mira se alejó cuando dice se alejó acelera como te digo a una distancia unos 400 km por hora y después vuelve a acercarse para 140 la otra lo tenemos todo dentro una dentro de la unidad de la unidad día 22 de julio del 91 de julio de 91 23 de julio de julio sabés lo que debe estar seriado es que yo la apago las luces debe estar seriado porque yo la apago las luces no lo voy a dar mejor vos no lo voy a dar por eso es que se puede no lo voy a dar 10 minutos es el producto de leche pero mira mira como dice ella mira dice que se puede asustar está medio nervioso que no lo molestara más que no prendiera más apagar las luces porque se puede asustar ese retuvo se puede enojar perdón tendría que que se enojara el horno voy a apagar la luz el vehículo cambia de lugar y paralelamente cambia de pista también en los kiotos simultáneamente ahí se va ahí se va ahora bueno es impactante es como tratar de ubicarse en lo que está viviendo un ser humano en ese momento en ese momento y ustedes vieron va desde encontrarlo muy simpático en un inicio a terminar bastante nervioso nervioso exacto donde comenzamos primero a a reírnos de repente a pegar unos gritos porque el óper se les iba encima y después empezar con las teorías no sube la velocidad baja no mejor prende la luz mejor apágalas no se está enojando se está molestando mejor préndela de repente el chofer que va conduciendo y que manifiesta en ese momento a 140 km por hora dice voy a apagar la luz la apagan hay un comportamiento específico del fenómeno y uno de los compañeros asustados le dice no prendela prendela entonces es como una es como una situación que por lo menos aquí yo me pongo la piel de gallina conflictiva ahora vamos a ver la entrevista de nuestros amigos que opinaron después ¿todo hablaste con ellos? ahí tenemos una entrevista a ver escuchemos nosotros pensamos que era un vehículo que venía en contra pero dado la luz que defendía cierto y a la vez nos seguía se acercaba y seguía en ningún momento era un vehículo ya y pienso que viene que ha sido algo no de este mundo algo de este pero ¿usted había vivido alguna experiencia similar? no nunca por lo que vivimos el sitio se pensó que era un nuestro bandrillero cuando se lo desvió lo que tuvieron que ver fue cuando se la estrellana de luz y pensamos que era un desvió no llegamos nunca se desvió y de repente se terminó fuerte y empezó el cambio de luz y se lo empezó a acercar se lo alejó incluso cuando llegamos después de la experiencia llegamos a Villago nos dimos cuenta que lo habían tomado en medio de tanque en Vistoria nos dimos cuenta de lo faltaba del tanque de Zina y las pilas de la radio que llegamos también se habían agotado rápidamente desde la posición de usted se divisó alguna luz roja por ejemplo si el coche en el mismo sentido de usted no no solamente como digo nosotros lo vimos de frente estrellando y después en ese mismo lugar se hizo la como se prendió fuerte y ahí empezó vamos a observar se acercó nosotros tratamos de unirlo así y se nos acercaba nosotros aumentamos así y se nos acercaba así y se nos acercaba usted pudo observar algún cambio en la forma de la luz o se valde en el mundo no no en realidad tenía bastante figura se había formado en diferentes figuras primero se mostró una forma bueno alargada después se extendía la luz y fue algo bastante potente o sea que realmente se molestaba a la vista de la gente algo increíble esto fue de la tendencia de ida y de regreso un poco más ya se pudo apreciar mejor resultó en más en verdad en instantes en realidad en toda parte en todo lugar y fue bastante bastante apreciable la vista de nosotros en realidad increíble yo considero que esto bueno por lo menos que me pasen y queda o sea algo que no se puede explicar en realidad no la alcanzamos nunca así que saqué rápidamente en una cámara que llevamos me demoré en sacarla y empecé a filmar pero me preocupaba más de verla verla yo o sea no filmarla pero me quedé después a filmarla y después la vi fue algo muy impresionante me impresionó mucho había tenido experiencias anteriores al respecto había visto como una cosa algo no identificado nunca nunca había visto algo así mil años atrás bueno bueno ahí escuchábamos y es impresionante Rodrigo tú me comentabas que en un momento tratamos de hacer una interrupción pero en realidad estaba en él esto le sucedió a la gente cuando venían de vuelta también también calcularon una hora determinada para retornar y más o menos una hora similar al incidente a la hora donde tuvieron el incidente del primero y vieron un fenómeno exactamente muy similar pero aquí a ver y en base a qué cómo decidieron ellos en qué horario volver ellos querían que querían que querían reproducir la situación bueno quiere decir que ellos manejan de alguna manera no sé si en teoría o por casualidad lo básico para lograr un nuevo contacto claro es decir el contacto estaba fresquito entonces significa que esto este señor de la pampa como le colocó justamente uno de los protagonistas estaba ahí estaba ahí perfectamente al acecho de no solamente ellos creemos que muchos otros automovilistas pueden haber vivido una experiencia similar que no lo han contado que no lo han contado efectivamente creemos que es un fenómeno más recurrente de lo que uno piensa oye hay un amigo nuestro que está escuchando me imagino que a esta hora debe estar trabajando haciendo algunos libretos para bueno todos los canales de televisión y para los programas que él trabaja Jorge Pérez humorista comediante además un amigo del programa ¿cómo estás Jorge? buenos días muy bien Martín ¿cómo estás tú? yo aquí ¿qué quieres que te diga compadre? que estamos hablando con esto pero impactado cada día que converso con Rodrigo Fanzalía lo encuentro fantástico un saludo Rodrigo ¿qué tal Jorge? saludos al amigo que está con ustedes también oye a Roberto Jorge sacame una duda estás escuchándose bastante rato ¿no? a cierto rato ya o sea has escuchado más o menos en global en resumen todo lo que hemos conversado bueno queremos ver tu opinión mira la otra vez nos tocó conversar juntos ¿te acuerdas la radio? sí señor yo bueno yo sigo manteniendo mi teoría yo creo que hay niveles de energía y hay niveles de nosotros a lo mejor estamos en una energía sólida como seres humanos y estos otros seres se manejan en otro nivel de energía pero yo quisiera hacer dos consultas Rodrigo es si alguna vez se ha intentado tener una relación con los grupos como por ejemplo como los herméticos o como los rosacruces que a lo mejor ellos pudieran tener una información o si existe una asociación así como se habló de los egipcios si existe alguna asociación con ese tipo de llamémosle de grupo o secta es una pregunta y lo otro es que yo creo que ya es bueno saber digamos investigar yo creo que si la NASA sigue mandando cosas para Marte es porque hay algo ahí ¿no? si no estarían intentando con otros planetas eso es como mi y si tú crees que pronto o lejos se va a saber la verdad digamos de estos seres eso es saludo Martín nos vemos el domingo un abrazote grande Jorgito pásalo bien y oye no me dejan dormir y me dejan trabajar cuídate Jorgito buenas noches a ver la pregunta de Jorge la primera es tremenda interesante igual que la segunda ¿no? pero son dos preguntazas diría yo efectivamente yo la tesis que yo tengo y que a mi entender todas las órdenes herméticas o las órdenes diría yo esotéricas muchas de ellas cuando uno examina sus fuentes de conocimiento ya sea Rosacruz desde los pasones herméticos etcétera las fuentes son casi las mismas con distintas variables ahora todas las fuentes hay un peso muy importante en el conocimiento que generaron los templarios esta orden esta orden del siglo del siglo XII que tenía la finalidad justamente de ir a las cruzadas a las guerras santas y se forman grupos de guerreros encargados justamente de proteger ciertos bastiones del conocimiento cristiano pero estos guerreros también toman conocimiento de otras culturas de Egipto la India y estos conocimientos a su vez hemos hablado estos conocimientos de Egipto y de la India son consecuencias probablemente de esta interacción con el fenómeno las bases de este conocimiento entonces volvemos al mismo punto creo que gran parte de las corrientes espirituales o esotéricas que son sumamente válidas e interesantes recogen remanente de conocimientos que puedan haberse importados pero no creo que la solución esté ahí para un contacto mayor yo creo que son igual percepciones o visiones de mundos limitados a como algunas personas creyeron que era la realidad yo creo que el fenómeno coloca en cuestión todo ese tipo de conceptos hoy día yo creo que el fenómeno coloca en cuestión nuestra idea de mundo y hay que intentar tomar nuestros conceptos contrastar con la evidencia del fenómeno y generar una dialecta y generar un proceso de síntesis y generar un nuevo conocimiento yo postulo que hay que generar nuevas cosas con respecto a Marte Marte interesante la pregunta porque yo creo que hemos estado desarrollando al respecto pero definitivamente tenemos que estar a la espera de respuestas en Marte o a sorprendernos en Marte o a no encontrar en nada en Marte a las tres cosas está dentro de la posibilidad de las tres cosas yo diría que hay que sorprendernos y cuidado que nos pueden manipular si yo tengo un poco de temor que manipulen la cosa porque recordemos que la misión tiene que llegar definitivamente el 4 de julio tiene que llegar y esperemos que no se manipule esperemos que que la información sea lo más transparente hay un canal de cable de NASA que va a estar transmitiendo sin censura y sea lo que sea que nos sorprende de igual manera estamos a menos de 15 días de aquello exacto son 15 días donde puede cambiar la historia del mundo exactamente entonces veamos ahora que el fenómeno se revele durante este tiempo bueno Jorge ha apreciado que hay una sintomatología que precisamente hay mucha cantidad de información y mucha cantidad de incidentes yo creo que estos incidentes son un aumento un poco de la gradualidad con la cual el fenómeno se nos está haciendo presente pero a su vez también están siendo prudentes no pueden llegar y caer a tortazos sobre nosotros vamos con un llamado más no me dicen que quedó en línea un llamado más yo sé que la gente me va a matar pero les tengo que decir la verdad Rodrigo tiene que hacer hoy día si no además su mamá igual me va a retar como siempre me reta cuando lo llamo por teléfono y falta un audio todavía ah falta un audio pero perdón no ha dicho nada entonces antes de ir con esa llamada vamos al otro audio vamos al otro audio que está listo presto que es lo que vamos a escuchar ahora vamos a escuchar ahora las observaciones esto es un resumen histórico de un poco para alivianar un poco la cosa de un documental que en este minuto tiene Aion que está disponiendo a las personas que estén interesadas un documental denominado OVNI del fenómeno del contacto y tomamos algunos puntos reinteresantes que se hace un recorrido histórico sobre los OVNI en el medioevo que es interesante recordar para calmar un poco los nervios y después vamos a ver vamos a escuchar un poco dos incidentes OVNI reportados in situ en distintas partes del mundo escuchemos entonces a ver unos dos mil años atrás de tales ejemplos es sorprendente ver esta pintura que descubrieron los científicos rusos en la hoy república de Uzbekistán se puede apreciar en la izquierda a una especie de cosmonauta de extraños ojos oblicuos y rasgos poco humanos ataviado con un traje muy ancho y provisto de una serie de aparejos y equipos para nada comunes en la época mientras del otro lado es nítida la figura de un pequeño ser de grandes ojos y antenas en la cabeza ubicado abajo de un objeto en forma de disco que parece elevarse a propulsión hacia un firmamento con un sistema binario de soles damos ahora un salto hasta la época del renacimiento para revisar famosas obras de carácter religioso como esta de Fra Filippo Lippi que retrata la oración al niño Jesús de parte de María y Juan el Bautista en segundo plano un pastor está atento a la aparición del ángel que invoca la venida del Mesías lo curioso es que tal figura celestial aparece ilustrada como un objeto de características similares a un disco volador en esta anunciación de la escuela italiana del siglo XV aparece María recibiendo la buena nueva de que concebirá al Mesías esperado por el pueblo de Israel la particularidad del cuadro radica en que otra vez es un disco ubicado a la izquierda el que envía desde los cielos un rayo luminoso sobre la cabeza de ella para entregarle el mensaje divino ahora una pintura de Panicali del siglo XIV que rememora la ascensión de Jesucristo y María a bordo de un círculo colocado encima de algo muy parecido a las naves nodrizas que veremos más adelante tras ellos una cantidad de discos voladores de los cuales desciende una nieve que recuerda el pasaje bíblico de la lluvia de Maná la Santísima Trinidad pintada por Salimbeni el mismo del San Jorge de la Catedral de San Pedro en Roma muestra un detalle peculiar dos antenas se desprenden de la esfera que simboliza la tierra y crean un conjunto similar al de una sonda o un satélite espacial otro elemento ligado al fenómeno ovni se hace evidente entre el paisaje recreado por este tapete medieval se trata de un disco volador bien definido que se ajusta exactamente a las características de los que han sido fotografiados y filmados en tiempos recientes por el estilo pictórico utilizado es menos claro el haz de luz que desciende sobre es interesante hacer un poco de historia habíamos estado hablando de la biblia o el fenómeno religioso quizás un recorrido por obras de carácter pictórico refilico lip etc donde se retratan estos objetos y es interesante su parte de un documental muy bueno en el aspecto de resumen histórico que tiene doble finalidad presentarlo acá hacer este resumen y adelantarlo algo por ejemplo lo que van a poder apreciar exacto el día justamente también el sábado 21 en el gimnasio cubierto Santa Rosa las condes avenida Andrés Bello 2782 avenida Andrés Bello 2782 a partir de las ocho y media de la noche vamos a empezar a dar un documental y directamente una exhibición de las mejores filmaciones de toda la historia y la mejor evidencia del fenómeno ovni esto tiene una adhesión de dos mil pesos y después de esto viene una celebración cotota de lo que está siendo parte de este mes de los 50 años de la grama de los ovnis ahora esto para relajarse un poquito y vamos a entrar en terreno también con dos incidentes ovnis muy interesantes el primero de ellos si no me equivoco si no me equivoco fue un un incidente que ocurrió en Colorado en Estados Unidos en el año 93 aquí en pleno día un señor llega y observa el cielo y vio un cilindro y este cilindro empieza a hincharse y a lanzar ovnis y este señor empezó a filmar a grabar con la grabadora de video pero se le ocurrió ni más ni menos que no tenía el teléfono inalámbrico entonces se le ocurrió ir a su casa y llamar al número de teléfono del grupo ovni de investigación ovni local y ponerse a reportar el incidente y con la cámara de bajo mientras aún estaba afuera evidentemente que lo primero que le hice cuando contacta con el director del grupo ovni local le dice bueno qué es lo que tengo que hacer ahora y que está esta cosa miren lo primero que tiene que hacer cuelgue y váyase a filmar eso le decía de lo completo de hacerle con nosotros exacto entonces el tipo colgó y volvió y se corrió como un reguero la noticia entonces lo llamaban acá de rato entonces el tipo grababa y volvía corriendo a contestar el teléfono y hay como 15 cortes la grabación de la idea pero vamos a colocarnos como tú bien dices en la situación que estamos observando justamente y se sienten unos ruidos extraños la grabación por favor a ver escuchemos ahí están grabando directamente los objetos y se escuchan unos ruidos son los objetos que van saliendo directamente de la estructura cilíndrica ahora sonidos de fondo exacto los objetos van emergiendo de la estructura dice que se lo está viendo ahora y ahora a continuación es bueno y esos packs que se escuchaban de fondo eran justamente cuando va expulsando los zombies ¿cuántos aparatos habrían expulsado? por lo menos 5 por lo menos 5 en cielo a cielo descubierto es realmente extraordinario el sonido es bastante fuerte a la distancia y lo que vamos a ver ahora perdón vamos a escuchar ahora también es interesantísimo Alex Kionetti un gran amigo investigador del Mufon de Estados Unidos y él es representante algunas directamente de algunas distribuidoras de Hollywood y ufólogo investigó uno de los descensos ovnis más interesantes acontecidos en la historia de la ufología en el mundo en la región de Metepec México hubo 3 días de descensos ovnis donde la hierba quedó completamente alterada y donde aparecieron en 3 días sucesivos criaturas de cerca de 1 metro 20 eran pequeños tenían un rostro extremísimo con ojos negros y aquí vamos a escuchar el audio de el instante en el cual una mujer está justamente la que hizo las 3 grabaciones está grabando a una de las entidades está en la noche aproximadamente 3 de la mañana y una de las entidades está fuera de la casa y vamos a escuchar el audio lo que ella dice al minuto que está grabando la criatura o sea vayan preparándose que esto no es para el cardíaco ¿sabes? exacto que esto no es que esto no es que esto no es y en el temor entre que reza le solicita le solicita a Dios que la proteja que la ayude mientras trata ella de contar lo que está sucediendo exacto mientras trata de contar lo que vive una pequeña criatura de un cráneo ovoide con ojos negros dos como antenitas como el chaculín colorado y después esta criatura se desplaza y desaparece ahora los ovnis estaban arriba eran cerca de 5 ovnis anaranjados un ovni gigantesco acompañan a otros pequeños y ella intentaba grabar los ovnis y la cámara se cortaba completamente un caso realmente extraordinario hubo alteración a la genética de las plantas alteración a los vegetales corroboradas por laboratorios inclusive por una universidad mexicana y aquí aparecen las antenitas las antenitas antenitas que son partícipes también de algunos cuadros y algunos los diaguitas por ejemplo dentro de las pictografías que ellos realizaban colocaban también estas figuras con antenas deidades pequeñas de grandes cráneos con antenitas que estamos viendo una situación muy similar hoy día pero en términos más tecnológicos y en términos más modernos que podría estar en la explicación bueno yo creo que ha sido una jornada espectacular con Rodrigo hemos podido conversar con Mario Duzuel que fue todo un honor tenerlo en el programa nos faltó Pedro Muñoz pero puede quedar para el próximo miércoles a ese próximo miércoles seguimos con los audios claro y vamos a tener más audios pendiente lo de Roswell y ahora van a matar la gente se va a matar de momento que te espías y que mucha gente bueno van a matar bueno contigo nos juntamos el próximo miércoles el próximo miércoles Martín bueno buenos días a todos esperamos tener un buen encuentro también para los amigos que quieran asistir el día sábado 21 gimnasio cubierto Santa Rosa Las Condes Andrés Bello Avenida Andrés Bello 2782 justamente vamos a estar ahí a partir de las 8 y media con un mega evento para todos quienes quieran asistir y bueno esperamos el próximo miércoles continuar con esta sesión también Rodrigo un extraordinario programa nos juntamos el próximo miércoles y que nos vaya muy bien el sábado muchas gracias hasta luego hacemos una pausa y al regreso llamados telefónicos y jugueteamos un rato con más bailones hasta las 6 de la mañana esta fue otra jornada de Aion la asociación investigadora de objetos o de lo que podemos llamar ovniológicos ¿no? ovniológica de Chile se anduvo olvidando un poquito el nombre ¡PAUSA! sí claro y ya volvemos muy impactante verde roja mira mira si ya ? no ve se ve 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 con cordilloso rojo se ve negra la la se ve co ve ah todo en la velocidad anda bajando la rueda de la huella también a viento que vamos caminar, vamos avanzando ¿aliente negro? si, si, si estamos en Samaruba aquí se supone que vive aquí se supone que es rey no sé eso no voy a apagar las luces ven vamos en el revue en el revue ¿te te grabás? todo para ti neno no, está neno todo está neno está mortal está neno si, 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 si si, 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 si ¡Gracias! ¡Gracias!